¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por darle click a esta conversación, la neta está bien fregona. Hacer este podcast para mí es un sueño. Si me quieres ayudar a seguir cumpliéndolo, suscríbete, comenta si te identificas con algo de lo que hablamos y dale like. Muchísimas gracias, disfruta de esta conversación. ¡Acción! Bienvenidos chicos y chicas al podcast de JP Martínez con JP Martínez. El día de hoy estoy bien feliz, bien emocionado porque está aquí un chingón el buen Gerardo Vera. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Qué gusto que estés aquí. No, no, no. El gusto es mío estar aquí con todo tu auditorio, como dirían ahí en la radio. En la radio. Muchas gracias. Pues no, primero que nada es un honor, la verdad. Es padrísimo poder conectar con gente, poder platicar, poder hablar y es una cosa que me encanta hacer. Entonces, pues, pues nada, estoy muy feliz, muy contento de estar aquí. Gracias, hermano. Yo estoy también contento. Y ahorita estábamos hablando de temas bien interesantes que te dije, hey, Gera, vamos a empezar a grabar. Número uno, estamos ahorita, justo ahorita, antes de prender las cámaras, hablando del tema de podcast radio. Las diferencias. Me decías que te gusta más como la casualidad, más que la formalidad. Sí, en general. O sea, no solo es un tema de la radio, no solo es un tema de los podcasts. Sí. En general, yo soy alguien que disfruta mucho más de las cosas casuales que de las cosas súper protocolarias y súper complejas, ¿no? O sea, prefiero mil veces una fiesta con unos amigos, pocos, pero pues que la disfrutes, una salida a comer con ellos, que una fiesta de 15 mil personas, el rave y ya. Todos nos ponemos locos. Prefiero un millón de veces más, este, pues ir, no sé, con unos amigos a esquiar o hacer alguna cosa. O sea, este, no soy bueno para esquiar en agua, soy malísimo, pero pues prefiero un plan así, ¿no? Que hay más casualidad. Tranqui. Exacto. Que un plan, híjole, de no, y el itinerario, y hay que hacer esto y esto y esto y esto. Y lo mismo, lo mismo me acaba pasando con la tele. O sea, la tele, la radio, me encanta. Creo que es padrísimo. Admiro la labor de los que aparecen en la radio, de los que aparecen en la tele. Yo mucho tiempo me habría gustado ser una estrella de televisión. Todos, yo creo, ¿no? Sí, yo creo que la mayoría de personas. Sí. Pero la verdad, la casualidad que te ofrece los podcasts, el poder estar hablando tú y yo sin censura de los temas que se nos ocurran. El poder aquí, este, que te advierto una vez que a veces se me van las cabras al monte y empiezo a divagar y empiezo a hablar de lo que se me ocurra. O sea, este, prefiero, prefiero un millón de veces ese tipo de conversación que la conversación súper. Y ahora viene Gerardo Vera con. Súper estructurada. O sea, ya lo tienen todo medido, ¿no? Sí. Que es algo, como dices tú, admirable su chamba de tener tanta rigurosidad en su chamba. Porque como, o sea, entiendo el punto de, o sea, el por qué que se supone que una producción de tele cuesta cada segundo, me atrevería a decir. Entonces, cada segundo tiene que estar aprovechado. Sí, pero además te interrumpen con los anuncios y no, que tal cosa y que tal cosa y es, a ver, déjame. Oye, me invitaron a hablar de tal cosa, ¿no? Claro. O sea, otra vez, entiendo la razón de ser. Admiro la labor de la gente que se dedica a la tele. Sin duda. Creo que es un oficio padrísimo. Creo que es un mundo muy padre. Pero, pues sí, de momento te podría decir que disfruto un poco más de la casualidad de los podcasts y de la casualidad en general. Soy alguien que... Casual. Casual. Me gustan más las cosas casuales que las cosas muy planificadas, muy ordenadas, muy... Rigurosas. Y déjate tú el rigor cuando algo está súper estructurado de previo. Te lo hablo desde la política, ¿no? O sea, un discurso que se ve a leguas que hicieron para caer bien y porque se ve que traen ahí un problemita y que entonces tengo que ganarme a la gente y entonces voy a dar un discurso súper de los puntos a seguir, pero que en realidad no dice nada y que en realidad es más palabras vacías que cualquier otra cosa, contra un discurso casual donde quizá el mensaje sea uno que pueda pecar un poco de imprecisión o lo que sea. Pero que es un poco más sincero, prefiero esa sinceridad de la casualidad. O sea, lo que me gusta de la casualidad es que es muy sincera. Sí, que tienes que improvisar. O sea, no hay manera de que ya esté planeado. Sí. También creo que hay cuestiones en las que es muy necesario el orden. Por ejemplo, sí soy alguien que cree mucho en la necesidad de la disciplina para ciertas cosas. También soy alguien que cree mucho que es muy importante, por ejemplo, este híjole, tengo que llegar temprano a tal compromiso o algo así. En esa parte sí creo perfectamente que tiene que haber una estructura, que tiene que haber un orden, que tiene que haber un rigor increíble. Claro. Pero en ambientes donde me siento más cómodo es en los ambientes más casuales, más donde puedo estar a gusto, donde no tienes que ponerte esta formalidad y casi robótica. Yo estoy de acuerdo contigo, Gera, o sea, siento que también el tener todo tan cuadrado, en el caso yo admiro en lo personal a los de radio, tanto como a los de tele, porque ese rigor también no solo es un rigor que venga de inspiración por ellos, porque ellos quieren, sino porque tienen que, porque así es el formato. Y eso, por tanto, mete presión y hay cosas que no puedes decir y se tiene que hacer así y di los anuncios así. O sea, también es un tema de presión. A mí me presionaría. Como, como Pedrito Sola, cuando se le fue lo de la mayonesa, ¿no? Meso McCormick. Hellman, Hellman. Sí, sí, o sea, me imagino que es una presión y un estrés. Ahora, fíjate, yo, yo no veo ventaneando, no, no he visto ventaneando, he visto alguna vez así alguna nota, sí, algún clip. Este, pero, pero cuando llego a ver clips o algo así, cuando veo, llego a ver algo, pues me gusta, me gusta precisamente la casualidad que tienen ahí, porque, pues como es un programa de chismes, ahí sí pueden decir lo que se les delaga. O al menos tienen un poquito más de libertad para decir lo que se les dé la gana y tienen un poco más de esa casualidad que otros noticieros, noticieros, porque pues no sé si se le podría catalogar como noticiero aventaneando, pero que otros noticieros no tienen. Claro, son más como noticias de la farándula, ¿no? O sea, como chisme. Sí, pero al ser chisme. ¿Gusta? Ni siquiera es que guste, o sea, yo creo que a veces es hasta, híjole, medio cuestionable qué tan permisible debería ser ese tipo de chismo, qué tan moral es ese tipo de chisme. Pero a ver, habrá gente que lo disfrute y se entiende perfecto porque, a ver, es un poco el morbo que tenemos todas las personas. Claro. Pero lo que sí me gusta aventaneando y lo que sí te podría decir que me gusta aventaneando y todo ese tipo de programas es que viven en una casualidad constante. No tienen que esforzarse para sorprender a nadie, no tienen que esforzarse para quedar súper, ajá, tenemos aquí a don Luis Miguel, entonces tenemos que ser súper formales. Que pase, Luis Miguel. Sí, 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 es más una cuestión de formalidad, digo, de casualidad. Claro. Entonces, por eso, por eso admiro en cierta parte ese tipo de programas, aunque no sea lo que más me gusta ver. Claro, yo estoy de acuerdo contigo y de lo del chisme, mi Gera, sí creo que moralmente sí se puede juzgar, pero también veo el otro punto de que a veces es rico. Sí, igual. Es rico cuando ves que están criticando a otras personas, o sea, suena feo, pero no que las estén demoliendo, pero el punto al que voy es cuando viene hacia ti, en el caso de que alguna vez venga, es cuando dices wow, esto no está padre. Entonces entiendo los dos puntos y claro, es rico en algún sentido, pero también es destructivo. Yo creo que ahí es una cuestión de cada quien, porque, por ejemplo, a mí luego me preguntan, oye, Gerardo, ¿por qué no tocas el tema de Amber Heard y Johnny Depp en TikTok? Porque se me hace de mal gusto, o sea, y sabes que de hecho evito ver los clips, porque entiendo que el trasfondo de eso es que hay un juicio en el que dos personas que en algún momento se amaban, que en algún momento se querían un montón, ahora se están destruyendo el uno al otro, ¿no? Uno por aparente difamación y el otro por aparente abuso, ¿no? Y que se están destruyendo, se me hace algo de mal gusto, ¿no? Y entrometido, ¿no? Sí, entonces entiendo que haya gente que le gusta, entiendo que haya gente que le interese, yo en lo particular se me hace un poquito de mal gusto todo ese tema, y el tema de la farándula en general, y fíjate, nunca me ha fascinado el tema de la farándula, o sea, sí me encanta el tema de, este, híjole, tal persona o tal persona o tal persona, o sea, sí soy alguien que entiende el peso del estatus celebridad, etcétera, y sí soy alguien que le gusta el mundo de la celebridad, pero ya cuando no podemos diferenciar entre el mundo de, esta es la celebridad, estos son sus logros, esto es lo que ha hecho, miren qué bien cómo le va, cómo canta, cómo hace lo que sea que hace, cómo cocina, ¿no? Cuando ya se empiezan a meter en su vida privada, y si se empiezan a meter en que sí tal, o que sí hizo tal, o que sí dijo tal, ahí es cuando ya empiezo a tener mi línea, como que ya pierdo el interés, pierdo el interés y además me molesto un poquito. Sí, y sin duda es entrometido, o sea, es meterte a la vida personal de otra, de una persona, o sea, imagínate si hicieran eso contigo, o sea, porque para que logren toda esa cantidad de información, de fotos, de videos, de evidencia, debe de haber una persona acosándolos en las calles, en tu privacidad, en lo que hagas, y es ahí donde sí ves la realidad de, wow, o sea, me están trayendo esta nota, tal vez hay personas que lo disfrutan, esa señora está chismeando y se están riendo, pero qué tuvo que pasar para que llegara toda esa evidencia. Y además, yo creo que ahí hay un tema de apertura, ¿no? O sea, saber, cada quien debería tener una decisión de hasta dónde le gusta que se sepa de su vida privada. Yo soy alguien muy abierto, a mí yo no tengo un problema con contar ningún tema de mi vida personal, pues por lo general no me la paso hablando de mi familia, etcétera, pero no tengo un problema en hablar de ellos, o de mis amigos, etcétera, pero no tengo un problema en subir una foto con amigos, no tengo un problema en hablar en un live de algún amigo, o no tengo algún problema en estar con amigos, etcétera. Hay gente que conozco que sí le causa cierto conflicto y que sí dicen, híjole, no, la verdad, este es un tema que sí me gusta mucho tener en privado, ¿no? O sea, mis amigos, mi familia, mis relaciones amorosas, ese es un tema que me gusta tener muy de lado. ¿Por qué será ahí, mi jera? Está interesante, porque está abierto a la crítica y lo pones público y todos pueden juzgar ahora todo lo que estás compartiendo. Te voy a decir algo, a mí las veces que más me he calentado por comentarios de TikTok, las veces que sí me he enojado, ha sido cuando se meten con mi familia, y eso sí te lo puedo decir. Cala, ¿verdad? Ahí cala mucho, cala mucho. Entonces, pues quizá por eso, y quizá por ese sentido, es que ahí está la tirada, ¿no? O sea, híjole, como no me gusta que hablen de mi familia, como no me gusta que insulten a mi familia, pues ellos no tienen nada que ver, ellos no tienen ni por qué aparecer en mi contenido, no tienen que ver con mi contenido, los dejo afuera. Sí, o sea, es como si le dieras material a que lo critiquen. Sí, y hay otra gente que literalmente sube el contenido de los hermanos, o el contenido es, miren mi nueva casa que me compré, ¿no? O sea, tienes allá Jake Paul o cualquiera de esos creadores de contenido que se dedican a ese tema precisamente de, miren mi vida, ¿no? Y pues ok, también eso es otro rubro que respeto, pero yo creo que ahí está la línea. ¿Qué tanto quieres tú compartir de tu vida privada? Claro, porque todo lo que compartas va a estar abierto al ojo público, a la crítica, al juicio, a que ofendan. Y eso debería ser una decisión que quede más en tus manos que en manos de alguien más. Ahora, creo que en el único punto donde sí es un poco permisible este tipo de te estoy echando el ojo, es en la política. Porque, pues a ver, nunca creo que sea apropiado criticar a un político por lo que hizo su hermano, por lo que hizo su tío, por lo que hizo su papá. Pero sí creo que es importante tener el ojo de, oye, ok, va, ¿por qué tienes una casa de 30 millones de pesos que no está declarada? O sea, sí, 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 ese tema, pero ahí es un tema más bien de, como lo llaman en Estados Unidos, este checks and balances, ¿no? O sea, tienes que tener contrapesos y tienes que tener a gente informando de, no, oye, ojo con este político, mira lo que está haciendo. Y es el único sector donde creo que es un poco permisible, precisamente por el tema y el trasfondo político. Pero permisible, ¿qué, Jera? O sea, que haya un ojo en la vida personal de... Sí, sí, creo que es súper permisible y es más tan necesario. ¿La línea dónde estaría? O sea, está media delgada, ¿no? Porque la vida privada, ok, soy yo, pero, uy, también involucra a mi hermano, involucra a mis hijos, involucra a mi esposa. Es como meterse con terceros. Es que veo los dos puntos. Sí, claro, es meterse con terceros. Pero a la vez también se presta corrupción. Claro, o sea, en el momento en el que tú pierdes de vista al hijo del político o al hermano del político o a la esposa del político, pues acabas con casos como el de Karime Macías, la esposa Javier Duarte, ¿no? Que ella por sí solo estaba desviando, estaba desviando lana. O tienes casos como el de este... Otros. Ah, sí. O sea, tienes una lista larga de familias de políticos que están acusados por sí mismos de desviación, que están acusados por sí mismos de irregularidades. Claro, que si no te hubieras entrometido, perdón, a la vida privada del presidente, nunca te hubieras dado cuenta del funcionario. Pues sí, entonces, otra vez, es necesario tener el ojo en ellos puesto así como al conto del tiempo. No, pero sí es necesario ver de, híjole, oye, ¿por qué tienes una casa de tantos millones de dólares? Oye, ¿por qué manejas una camioneta de tantos millones de dólares? Por ejemplo, cuando vino YouTube a México, el grupo irlandés, algún hijo de algún político, no me acuerdo muy bien quién fue, entonces, por temas de no hablar desde la imprecisión. Fue los 90, algún servidor público importante en los 90, muy importante a nivel federal. Este, se metió su hijo a que quería meterse al camerino y pasó una cámara de estas que grababan el concierto. Entonces, alguien se aventó para salvarlo, como para ayudarlo, para que la cámara no le fuera a pegar. Y en eso se aventaron los 30 escoltas, le metieron una guamisa al que se le aventó al hijo del político. Que el hijo del político no tenía que haber estado ahí en primer lugar. ¿Pero el de la cámara se cayó, Jera? No, no, no. O sea, venía la cámara, era una de estas cámaras gigantes de concierto para grabar. Que tienen como un brazote, ¿no? Sí. Y entonces, el hijo del político estaba caminando en un lugar donde se supone que no tenía que caminar. Alguien del staff lo vio, dijo, híjole, este güey se va a matar con esta cámara. Se aventó sobre él y se aventaron sobre él los guaruras. No. Ya que, pues, asumo que eran del estado mayor presidencial o algo así. Súper bravos. Sí, le metieron un agua a misa y fue un caso horrible. O sea, y otra vez, ese es justo, ahí es una situación de abuso de poder. Porque de entrada, este tipo, este chamaco no tenía que haber estado donde estuvo parado. Claro. Y en segunda, pues estos guardaespaldas no tuvieron que haber golpeado al tipo de la manera en que lo hicieron. Por supuesto, te puedes agarrar del argumento de que era su labor defender a... No, y lo puedes ver desde su punto de vista, ¿no? O sea, ellos como que no están tan conscientes de toda la situación que pasó y nada más vieron, chance, voltearon y vieron que alguien se lo estaba empujando. Pero nada de eso habría pasado, nada, si el hijo del político este no hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo voy a actuar con total impunidad. Sí, sin duda. Entonces, sí es medio importante tener ese tipo de, oye, a ver, te tengo el ojo puesto. O sea, no voy a dejar que hagas estas disparatadas y que te las pasemos por alto. Claro. Por ahí sí entiendo el tema de que se le tenga que tener el ojo puesto a los funcionarios públicos, a sus hijos, a sus familiares. Pero otra vez, en un grado en el que no sea, híjole, crítico hasta cómo se viste, ¿no? Porque ahí también ya es otra vez. Aparencias, claro. Eso, eso, de entrada, es algo que demerita la discusión política. ¿Qué ha pasado? Sí, o sea, por ejemplo, cuando, qué ojo, ni defiendo, ni soy simpatizante del presidente, ¿no? Pero, pues, híjole, cuando viene Kamala Harris a México. Que es la vicepresidenta de Estados Unidos, ¿verdad? La vicepresidenta de Estados Unidos. Viene a México y la primera noticia que publica López Dóriga no es si López Obrador la recibió bien, no es lo que firmaron, no es que Kamala venía con tal agenda. No, 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 no. Fue que Andrés Manuel tenía unos zapatos que no estaban boleados. A ver, yo creo que ahí hay un tema de... ¿Neta eso es lo que le vas a criticar al presidente? O sea, ¿neta? ¿Es lo que importa? Ajá, esas son las prioridades que tenemos como mexicanos. Si el presidente tenía zapatos boleados o no. Sí. Perdón. Que eso vende, ¿no, Jera? Sí. O sea, a la gente, hablando del morbo que estábamos hablando hace poquito, pues la gente dice, ah, mira, qué chistoso, y se comparte y genera clics y, ay, qué chistoso. Y claro, y miren, el presidente es un igualado. Claro, genera conversación. Entonces, sí entiendo de dónde parten esos comentarios, pero me parecen un completo despropósito y me parece que también los medios de comunicación tienen una parte de la culpa. Nosotros como consumidores tenemos una parte de la culpa al compartirlo, ¿no? Porque es lo que nos está... Es lo que nos mueve. Lo que nos gusta, lo que vemos. Pero también tiene una culpa los medios de comunicación, porque si López Obrador nunca hubiera subido la nota, nunca habríamos hablado en los zapatos de López Obrador ese día. O sea, quizá alguna persona muy buza lo hubiera visto y habría dicho, hijo de mí. Y se hubiera hecho un meme cultural. Pero un meme y no un tema de conversación seria, de análisis político que pusieron en los noticieros. Sí. Eso es cuando ya se me hace hasta medio deshonesto, porque hay temas que sí importan en la agenda nacional. Invisibiliza, ¿no? Invisibiliza de alguna forma los temas importantes como las agendas, los temas que se tocaron, que se firmó, que hubo. Híjole, ni siquiera tenías que hablar del tema de Kamala Harris y le querías pegar al presidente. Pues habla de la violencia en Zacatecas, habla de la violencia en Michoacán. Habla de algún escándalo de corrupción de algún funcionario público. O sea, si lo que quieres es pegarle, tienes listados así de temas con los que puedes... Trascendentes, temas que sí importan. Que sí tienen relevancia. Claro. No los zapatos del presidente. Claro. Sí. Eso es lo que a mí me molesta un poco del tema farándula en la política. Sí. Cuando la política se vuelve de si el presidente estaba vestido con tal o tal. Es lo que no te gusta tanto de la farándula política. Sí. Cuando invisibiliza de alguna forma temas trascendentes que sí tienen relevancia en... Que están afectando a la sociedad, a las personas. Sí, sí. Aunque ojo, sí deberíamos de criticar también cuando un político se viste no mal, pero híjole, que trae una bolsa de 30 mil pesos, ¿no? Esa parte, pues sí, también hay que señalarla y también hay que tenerla presente y también hay que tener presente qué pasa. Pero es una situación muy distinta a criticar al presidente por cómo se viste y criticarlo con qué se viste. O sea, si yo llego con una cadena de oro y resulta que soy diputado federal y la cadena así con diamantes y de oro y... Es de interés público. Pues por supuesto, porque cómo la pagué con mi sueldo de funcionario público. Claro, con impuestos. Claro, o sea, dinero mal habido, etcétera. Entonces, hay ocasiones en las que sí entiendo que sea permisible. Otra vez, es una línea gris, es una línea muy delgada, pero creo que muchos periodistas lamentablemente se van más por el tema de lo que vende más, que serían los zapatos del presidente, a necesariamente de entrada las noticias que importan. Y segundo, las noticias que en ese ámbito sí podrían tener relevancia. Que veo su punto, Ejera. O sea, por ejemplo, yo lo comparo y también tú tendrás temas en TikTok que, por ejemplo, yo veo clips constantes de patrones que se van siguiendo, que dices cuando hablas de cierto tema, no importa la opinión en sí, sino que toques el tema como que a la gente le interesa. Hay morbo natural que la gente le interesa. También entiendo que dicen que quiero clics. Vamos a irnos por este lado. A ver, por ejemplo, yo te podría decir mis videos, mis videos de del tema de Ucrania. No, si yo te, yo ahí, ay, no, no sé. No, 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 no te preocupes. Este, mis videos del tema de Ucrania, que fueron videos que tuvieron buena interacción, que tuvieron buena reacción del público, etcétera. Y una serie, ¿no? Sí, este, pues también ahí tenían que tener mucho cuidado porque pues no puedes caer en el amarillismo de miren cuántos muertos hay o miren lo bien que está defendiendo Ucrania a su país o miren lo mal que está haciendo Rusia las cosas, pues porque cuando estás tratando de dar un punto informativo, no puedes empezar a tomar bandos, no puedes empezar a decir tal cosa está bien, tal cosa está mal. Tienes que decir las cosas por como son y ya a partir de ahí que la gente se forme una opinión. Pero habrá casos, Gera, donde si haya un antagonista, un enemigo clarísimo? Pues a ver, yo creo que yo creo que yo creo que hay acciones que moralmente son reprobables, yo creo que un político que roba es una acción moralmente reprobable, es una acción que la sociedad tiene que reprochar, es una acción que tenemos que criticar como mexicanos y es una acción que no tenemos que tolerar en ningún caso, en ninguna circunstancia, sea quien sea. Pero, este, pues también creo que hay cuestiones de la política donde se trivializa muchísimo, ¿no? Que, ah, pues porque yo tengo cierta inclinación hacia la derecha o hacia la izquierda inmediatamente ya me están catalogando que soy lo peor que ha existido. O sea, si hay cosas que están mal y si hay cosas de las que, o sea, yo no creo en este mito de que la moral es subjetiva y que hay que prestarse a analizar el contexto de cada situación. Como una verdad relativa, ¿no? De que está bien para ti, para mí eso no está bien, para ti sí. La moral no puede, no podemos tener este tipo de relativismo moral porque. Es peligroso, ¿no? Es muy peligroso, especialmente en una sociedad como la nuestra que se ha construido en base a una serie, o con base en una serie de leyes, este, estructuradas, ¿no? En una serie de valores, en una serie de pensamientos de esto está bien, esto está mal, ¿no? Cuando empezamos a abonar a un tipo de relativismo en ese tipo de sistemas, evidentemente damos cabida a que se empiecen a aceptar cosas que están mal y que se empiecen a criticar cosas que están bien. Ahora, también creo que los sistemas políticos actuales son ineficientes y que existen injusticias sistémicas. Sí hay gente que tiene una situación más difícil, sí hay gente que tiene una situación más precaria, sí hay gente que no tiene las mismas oportunidades para salir adelante, sí hay gente que acabó orillándose al crimen organizado porque fue la única manera de salir de la pobreza. Sí hay que tener empatía con ellos, sí creo en un sistema que aunque castigue al criminal, también lo ayude a reinsertarse en la sociedad. Pero al mismo tiempo no podemos dar cabida a este relativismo moral. Entonces, ahí es otra línea delgada, por ejemplo. Perdón, Jera, ¿por qué crees que hay tantos contrastes en México? O sea, una desigualdad desproporcionada o al menos es como a veces se nos hace ver de que hay demasiada pobreza, pero de otro lado hay el extremo que es completamente morboso, lujos excéntricos, inimaginables. O sea, ¿por qué? ¿Por qué sucede eso? Hay un montón de soluciones, hay un montón de casos de estudio. Pero la causa... Por eso, hay un... Soluciones, soluciones más bien me refería a causales, perdón. Hay un montón de causas, hay un montón de estudios que se pueden hacer, hay un montón de análisis que se pueden hacer, hay un montón de respuestas. Pero en realidad lo que sí hay que destacar es... Me entraba que sí existe esta disparidad porque luego la gente niega que existan estas disparidades o las trata de suavizar mucho, ¿no? Ay, pues sí, existe mucha pobreza, pero también existe mucha clase media. No, no, no. A ver, ok, ok, existe la clase media en México, pero el porcentaje de clase media en México es muy reducido en comparación al porcentaje de mexicanos que vienen de la pobreza. Que ahí hay un tema, ¿verdad, Gerard? Hace poquito estaba leyendo que muchas personas tenían la noción en una encuesta que se lanzó... Del Inegi, sí. Ajá, que percibían que ellos eran de clase media cuando en realidad, por estadística e ingresos, eran más bien clase... En la línea de pobreza. De clase baja, ¿verdad? Sí. Este... Y entonces en México tenemos un problema particular en ese sentido que no existe en muchas otras partes del mundo. Esta autopercepción de soy de clase media, aunque esté viviendo en una situación súper precaria. Esa es una realidad que no existe en muchas partes del mundo. ¿Y por qué está aquí? O sea, ¿por qué la gente piensa que es de clase media cuando en realidad no? O sea, ¿por qué quiere creerlo? Yo creo que en parte porque quiere creerlo y en parte porque el gobierno ha hecho una muy buena estrategia y las propias empresas han hecho una muy buena estrategia de hacerle creada a los trabajadores. Oye, tú vives súper bien, tú vives la situación más cómoda que podrías estar viviendo. A ti te debería de dar igual cómo vives, te debería de dar igual... Tú estás bien, ¿eh? Sí, tú estás bien, tú no te preocupes. Mira, tú tienes seguridad social, tú tienes una casa donde vivir. Tú tienes más que lo necesario. ¿Con qué intención, Gera? Pues precisamente para que no haya un movimiento que diga oye, no, estas condiciones son precarias. De rebelión. Sí. Y ¿sabes qué es lo peor? Que muchas veces... Pues sí, se lo puedes decir a un trabajador que vive en una casa y que tiene acceso a agua, que tiene acceso a luz, que tiene acceso a muchas comodidades, pero que seguiría estando en una línea de pobreza. No necesariamente de pobreza extrema, pero sí de pobreza. Y, curiosamente, también este mismo discurso se lo puedes decir a alguien que no tenga un techo donde vivir. Se lo puedes decir a alguien que no perciba... que esté en una línea casi de pobreza extrema. Y hay gente que todavía ahí se lo cree. Porque dicen, mira, hay gente que está peor que yo. Sí, entonces ya por eso creo que estoy mejor de lo que estoy. Ya. Y entonces... Pero como un discurso bien vendido, ¿no? Lo vemos así. Claro, es un discurso muy bien estructurado. Con una intención clara. Yo estoy de acuerdo. Que protege a un grupo muy específico de personas, que protege a una cierta élite, que protege a un cierto grupo político. Y es un discurso que abona en que no cambiemos el sistema político, que abona en que no cambiemos la situación del país. Porque, híjole, pues todos vivimos bien. ¿No? O sea... Si no te des cuenta de cómo estás, tú bien, ¿eh? Y nosotros todos bien. Exacto. Y creo que ahí entra un poco el mito gigantesco que se ha armado en México alrededor de la meritocracia. Ojo, yo sí creo que hay gente que puede mejorar su condición de vida. Yo sí creo que si tú naces en una situación precaria, puedes salir adelante. Pero al mismo tiempo, los casos... Ciertas personas, ¿no? Ciertas personas y en ciertas condiciones muy específicas. ¿Cómo que tienes alguna idea, Jera? O sea, para dibujarlo, no sé, que tengan acceso a internet, que tengan... Por ejemplo, por ejemplo, eso es algo que muchos mexicanos olvidamos. O sea, hay gente... O sea, el discurso va más o menos así. Te dicen, tú eres... Este... Tú tienes... Tú tienes... Oportunidades de salir adelante. Con que le eches ganas, con que vayas a la escuela y con que te gradúes, tú vas a tener una buena chamba. Vas a salir adelante y tus hijos van a tener un futuro todavía mejor que el que tú tuviste. Sí. Pero ¿cómo pretendes decirle eso a alguien que vive en la sierra de Puebla, que vive en la sierra de Guerrero, que vive en la sierra de Michoacán, que no tiene escuelas 20 kilómetros a la redonda, que vive en una comunidad donde no hay agua, donde no hay luz, donde... Que a veces come, donde... Con suerte hay un coche en toda la comunidad en caso de que necesiten una emergencia médica para transportarlos a un pueblo donde sí hay un hospital. Y pinto ese caso porque muchos mexicanos olvidamos que esa no es la realidad de... Ah, pues es una comunidad en Guerrero. Son dos comunidades en Guerrero. Son 100 comunidades en Chiapas. No, 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 no. Son miles de comunidades en el país. Son millones de mexicanos que viven en esa situación. Millones. Sí, que tú no las ves. Porque estás en otro... En una burbuja. Que nos rehusamos a ver. Que nos rehusamos a ver. Porque decimos, híjole, yo como ya tengo mi casa y como ya tengo mi techo estoy viviendo mejor que ellos, entonces, este... Pues yo por eso ya no soy pobre, ¿no? Yo por eso ya soy de clase media. De ahí parte el discurso de la clase media. Porque el mexicano... El mexicano clase mediero que en realidad vive en la pobreza piensa, yo vivo mejor que esta otra persona que está tantito peor que yo. Entonces... Eso me hace... Me hace mejor. Me hace clase media. Porque, claro, ahí también existe un discurso de criminalizar a este tipo de personas. Criminalizan a este tipo de personas que no tienen acceso a la educación, que no tienen acceso al agua, que no tienen acceso a la luz, que no tienen acceso a la salud, que no tienen incluso acceso a la comida. Que es hasta una burla, ¿no, Jera? O sea... Sí. Sí, sí veo el punto que... Sí. O sea, que como está tan invisibilizado, a ti se te hace fácil pensar que son personas que no quieren trabajar. Exacto. Que son flojas, que están ahí valiendo madres esperando apoyos del gobierno cuando en realidad hay... O sea, como nos... Como nos dices, hay personas que a veces comen, que no tienen... O sea, la escuela está de aquí a Ciudad de México en distancia. Sí, sí. De Ciudad de México a Querétaro. Sí. O sea, que está lejísimo. Sí. Es hasta una burla decirle así como, pues trabajen, ¿no? O sea, veo totalmente el punto. Pues échale ganas y vas a salir adelante. Eh, estudiale. Y entonces, pero ese mismo discurso, ese mismito discurso, se lo vendes a alguien que puso, ok, chance estudió la escuela primaria, chance si tuvo la oportunidad de ir a la secundaria, chance si tuvo alimentación, chance si tuvo internet, chance si tuvo electricidad, chance si tuvo una casa. Y ahí es cuando se empieza a desaparecer un poco más esa línea, ¿no? Ya no la queremos ver muchas veces y decimos, pero este sí tuvo todas estas oportunidades y tampoco es rico. Entonces, ¿cuál es el discurso para que él no sea rico? Ah, oye, fíjate, pues es que él resulta que es moreno. Entonces, ya por ese hecho, ya por el hecho de su test, por su color de piel, tiene menos oportunidades de tener un trabajo. Si estás tatuado, todavía peor. Si eres gay, si eres trans, si perteneces a alguna minoría, si eres afromexicano, todavía peor. Si perteneces a una comunidad indígena, todavía peor. Sí. Entonces, a esta misma persona que tuvo un poco más de oportunidades que el que vive en la comunidad rural, apartada de todo, pero que tuvo un poquito más de oportunidades, también le vendes el mismo discurso de tú, con que Chambié es fuerte, vas a convertirte en el próximo Carlos Slim. Que es una falacia. Que también es falso, que también es una situación que, ojo, existen casos de éxito en esas situaciones, pero son tan pocos que estudiar el caso de éxito como una tendencia, que estudiar el caso de éxito como una realidad. Es hasta un descaro. Que yo, yo lo hice, vejera. O sea, yo sí, yo, 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 yo sé. O sea, sí, yo, yo, yo sí, o sea, hace poquito, sí, sí, me cuestioné, pero con un tema de cuestionamiento, o sea, no de absolutismo, de esto es así. O sea, sí, como tú dices, o sea, sí, como son casos tan excepcionales y tan pocos y tan precisos y tan exactos alrededor de toda parte del mundo que son tan poquitos, que son tan, por tanto, son tan mediáticos porque, oh, mira, logró lo imposible. Claro. Que sí, si, si vives en privilegio, te dicen, ya viste, él sí pudo, todos pueden. Pues sí, y ahí hasta juega un poco la suerte, ¿no? Es una falacia. Yo no creo, yo no creo en la suerte, ojo, pero este, pero hasta ahí juega un poquito a la suerte, ¿no? O sea, resulta que el niño, este, que era el que más sano estaba de la comunidad, lo pusieron como conductor designado, le enseñaron a manejar el coche viejo que tienen ahí, que apenas sí puede arrancar, pero resulta que se empezó a aprender un poco a manejar y cuando aprendió a manejar, pudo irse al pueblo y en el pueblo descubrió lo que es el internet o compró un libro, entonces a partir de ese libro se empezó a dar una idea o empezó a educarse, etcétera, 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 pero es un caso de éxito de otra vez, uno en un millón con las circunstancias correctas, con una situación idónea en un espacio-tiempo. Exacto, se dio. Que esa es una, así como la pintaste, fue una película que yo vi, entonces no se puede pintar la película como una tendencia, eso es lo que me parece un descaro. Sí, sí lo es. Y fíjate que no lo entendí hasta hace poco, y no me da miedo en lo absoluto decirlo. Y yo tampoco. Es cuestión de ir progresando tu pensamiento, ¿no? Claro, fíjate, a mí lo que me pasó es yo decía algo similar, yo decía como, pues, ¿por qué te quieres ir de Latinoamérica? Si aquí tienes, o sea, aquí, aquí vives relativamente bien, ¿no? O sea, ¿por qué te quieres ir a Estados Unidos? Mejor, hay que cargarnos a Latinoamérica a mejorarla. Y, ese video que hice, que es, el único que me, quizá el único que me arrepiento de haber hecho, sigue mi perfil, porque yo, yo no soy, no, no creo que sea apropiado, tratar de eliminar tus errores, creo que es muy, muy noble, decir, pues miren, la regué, aquí está, aquí está la evidencia que no soy perfecto, pero miren cómo, cómo he cambiado mi forma de pensar, y miren cómo he aprendido a partir de esta vez que la fleje. Claro. Ese video, un poco, el mensaje se entendió mal, y además fue un momento súper complicado, porque, tenía, fue hace más o menos un año, entonces eran los disturbios en Colombia por la reforma tributaria, se acababa de caer la línea 12 del metro, este, era el peor momento para ser latinoamericano en la historia de Latinoamérica. El peor contexto. Sí. Y ahí está el Gerardo. Y en ese momento, Gerardo en su casa, Gerardo el Blanco, en su casa, preparándose su café, diciéndote que no puedes, este, quejarte de vivir en Latinoamérica, tú, latinoamericano, al que se le acaba de caer el metro enfrente, que le acaban de matar a un hermano en la manifestación, que lo acaban de discriminar en X o Y lugar. Y por eso no consigue trabajo. Exacto. Yo te vengo a decir que, que, que tu situación es perfecta y que tú sí puedes. Entonces, que, que Gerardo, no te sientas mal, yo estoy igual. no me siento mal, no me siento mal. Y creo que, es que, perdón, creo que es mucha, este pensamiento creo que permea más de lo que pensamos en ciertas personas. Fomos víctimas de esa misma propaganda, porque así como a ti te hacen creer que tú eres de clase media, porque tienes tu casa y porque tienes tu electricidad y tu techo, a mí me hacen creer que esa persona es de clase media y que en su situación no podría estar mejor. Y que la solución es, trabaja, échale ganas, porque sí puedes. Que ojo, no es por demeritar el trabajo. Yo, yo sí creo que es muy importante trabajar. Yo sí creo que es muy importante esforzarnos. Yo sí creo que es muy importante tener ambiciones en la vida, pero, pero también es importante tener muy presente que, que la realidad no es un cuento de Disney donde todo el mundo tiene la varita mágica que puede solucionar los problemas de la noche a la mañana con trabajo duro. Claro, para ciertas personas sí es el caso, no? Sí, porque también, porque también está el otro extremo que también entiendo y veo el punto de ya estar en una situación donde sí tienes todas las posibilidades. No sé exactamente qué circunstancias tienes que estar para sí poder decir con trabajo y que te actives. Se puede, y también veo el punto extremo donde esa persona que sí tiene todas las posibilidades como usa de pretexto este discurso y también veo el punto de la crítica. Claro. Y además y además, y además pues luego fíjate quiénes son los que usan este discurso de meritocracia, este discurso de que con de que con el echarle ganismo sales adelante. Es gente que vivió en una generación atrás. Es gente que cuando ellos vivían el precio promedio de una vivienda era 20 por ciento menor, 80 por ciento menor. Es gente que los que se alcanzan a los terrenos baratos. Claro. Esa gente es la que te está diciendo que echándole ganas puedes en una situación y en un contexto histórico, social, cultural y económico muy distinto al que vivieron ellos. Sí. Entonces. ¿Crees que venga de la maldad, Gera? Eso porque creo que ciertas personas tendrán esa maldad, pero creo que otras simplemente si están como con un. Viene 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 de la avaricia en parte. Viene de la incapacidad y la intransigencia que tenemos muchos. Este de decir sabes que si existen situaciones de injusticia social y de injusticia económica en nuestros países y en nuestras comunidades. Pero también creo que hay una parte muy pesada, muy fea, que no nos gusta admitir que es. Entonces nos sentimos impotentes porque lo que podemos hacer a nivel. Yo Gerardo Vera, tú Juan Pablo Martínez persona es poco. Tienen que ser cambios sistémicos, tienen que ser cambios verdaderamente estructurales que apunten a generación de empleo, que apunten a reducción de desigualdades, que apunten a programas de educación y no solo educación, en el sentido de que puedas leer y escribir y erradicación del analfabetismo, que puedas sumar y restar más allá, además educación cultural, por ejemplo, el hecho de que puedas entender que el hecho de que otra persona sea de una color de piel distinto al tuyo no es algo malo. Desde ahí va desde ahí, desde ahí va el tema educativo. Entonces sí, sí se requieren reformas muy grandes a nivel social y cultural para verdaderamente atender estos temas. Pero de 360, de 180 grados más bien, porque 360. Es lo mismo que estúpido. Entonces, este, lo que sí es que estos cambios sí son necesarios, o sea, sí son necesarios estos cambios sociostructurales súper complejos. Pero qué hay, qué se puede hacer concretamente, Gerardo? O sea, por ejemplo, esto de reducción de desigualdad. Eso es a lo que yo voy. Cuando, cuando te preguntan tú qué puedes hacer por, por mejorar esta situación, no? Pues híjole, te acabas sintiendo medio impotente y dices no, pues no sé, no, o sea, yo, 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 híjole, no sé qué puedo hacer. O sea, porque, porque pues sí, yo puedo, yo puedo tener mi empresa y puedo contratar a las personas con base a sus capacidades, con base a, a ciertos, a ciertos asuntos más pedagógicos y menos enfocados a un, un tema meramente de este, si es el, el modelo ideal que quiero para, para que trabaje conmigo, pero, pues híjole, cuánta gente va a cambiar esa mentalidad? Cuánta gente va a seguir teniendo la, la mentalidad de que el pobre es pobre porque quiere? Cuánta gente va a seguir con esa mentalidad? Y ahí es donde nace este, un poco este sentido de impotencia. Y yo creo que de ahí parte mucho este mito de la clase media, porque al no saber qué hacer al respecto, muchos optamos por decir, sabes qué? Pues mejor me compro el mito, mejor me pongo la venda. Y ya no veo el problema. Es mejor creértelo, no? Exacto. Es, es, es la paz de vivir en la ignorancia. Entonces. Interesante, hermano. Sientes un poco esa impotencia y prefieres ponerte la, la manta encima, no ver nada y, y no hago caso, no veo, no miro. Como decía el presidente Salinas de Bortari, ni los veo, ni los oigo. Y ya con eso estamos del otro lado. Ahora, yo otra vez no estoy diciendo que por esto tengamos que decir que, 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 que satanizar el trabajo duro, que tengamos que satanizar el esfuerzo. No, lo que tenemos que hacer, yo creo nosotros, tú, yo, quien esté viendo este podcast, es. Primero que nada, tratar de desmentir este mito del hecha al ganismo, dar a conocer la realidad de nuestro país, dar a conocer la realidad de, de nuestro mundo. Que no es tan fácil, crees? Que no es nada fácil. Y a partir de, a partir de eso, empezar a, de mostrarle a la gente, oye, a ver, tú, si, si, si eres afroamericano, vas a tener menos oportunidades de conseguir una chamba que esta persona blanca. Entonces, y a partir de eso, y a, y a partir de esa concientización cultural, podemos nosotros, en nuestras comunidades, en un, en un esfuerzo pequeño, pero podemos ir cambiando un poco, eh, la situación de vida de las personas. Como en, con tus amigos, con tu familia, con tus tíos. Yo, yo soy un gran creyente de que los pequeños cambios sociales son los que llevan a los cambios culturales, no? La cultura después de todo es, es una serie de cánones sociales. Claro. Entonces, si, si podemos hacer pequeños cambios sociales, si podemos hacer pequeños cambios en nuestras comunidades, no? Donde haya mayor aceptación, donde haya, eh, mayor apertura, donde haya, eh, mayores oportunidades de trabajo, donde haya mayores oportunidades, eh, de, 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 de erradicar las desigualdades, entonces, a partir de que lo vayamos logrando a corta escala en nuestras comunidades, va a haber una concientización suficiente a nivel social. Sí, se va a agrandar. Y nacional, que sería imposible que no se empiecen a aprobar reformas, que atenten, eh, contra este tipo de desigualdades. O sea, el pensamiento ya es de una mayoría, no de unos pocos. Exacto. Se permea. Se permea de poquito en poquito en tu grupito, con tu familia, con tus amigos, se va permeando, se va permeando, se vuelve tan grande que ahora ya necesitas una representación del, del pensamiento general de la mayoría y se tiene que dar esa reforma. Y esas acciones se acaban llevando a cabo a nivel nacional, estatal, local. Tú dime. O sea, la solución en parte es meramente cultural, de pensamiento. Pues no sé si meramente. Le estás, le estás preguntando a un, a un joven de 17 años que créeme que el objetivo de su vida va a ser tratar de luchar contra este tipo de injusticias sociales. Pero lo que sí sé y lo que sí he visto es que empezó, empezando a hacer pequeños cambios a nivel local, a nivel comunitario, a nivel de mi grupo, acaban permeando y teniendo un impacto a más largo plazo, ¿no? Porque claro, pues en un momento, este, resulta que esta noticia acaba llegando hasta una madre y esta madre acaba siendo, se lo acaba diciendo a su familia y resulta que uno de los hijos de la familia es este influencer muy importante o es esta persona que es un político muy importante o que su esposo es el político muy importante. Y entonces por, por este pensamiento que se acaba permeando y que es un sentimiento comunitario real, la gente acaba decidiendo tomar acción. Y demandando, ¿no? Exacto. Representación aquí en este pensamiento. Sí. Entonces, sí creo que es, sí creo que es importante, primero que nada, como nación, como personas, como mexicanos, señalar este tipo de desigualdades, señalar que existen y apuntar a políticas públicas que lleven a la eliminación de estas desigualdades. Eso, eso creo que es una cosa súper importante para este país. Y, y luego la gente cree que ese es un discurso súper de izquierda y súper comunista, pero, pues, la gente, la gente de derecha en la política debería ser la primera interesada en que existe un piso parejo para empezar. Porque, libre competencia, ¿no? Exacto. ¿Cómo, cómo planeas tener un libre mercado? ¿Cómo planeas tener una libre competencia? Si no hay igualdad de circunstancias. Exacto. Claro. Si tienes un mercado con mayor poder adquisitivo, vas a tener mejores productos, vas a tener más innovación. Entonces, de entrada, si fueras alguien verdaderamente capitalista, deberías ser el primero interesado en combatir estas injusticias sociales. Es cierto. si eres alguien comunista, si eres alguien socialista, deberías ser el primero interesado en combatir estas injusticias sociales. Porque quieres la igualdad. Exacto. Entonces, yo creo que este no es un tema ideológico. Yo no creo que este sea un tema de si la derecha, si la izquierda, si el pensamiento de víctimas, si Agustín Laje, si Diego Rosarín. No, no, no. Este es un tema simple y sencillamente del interés común, del interés nacional. A todos les beneficia. A todos. O sea, tanto al pensamiento de, ah, quieres igualdad como podrían pensar los socialistas como los capitalistas. Ah, quieres libre mercado. Entonces, sea coherente con lo que dices y con lo que piensas y también darle la misma chance a todos. Por supuesto. Queremos la misma competencia. La libertad solo puede llegar en un momento en el que hay igualdad de condiciones. Porque si no, lo que te acaba esclavizando, lo que te acaba encadenando y restregando es que no existe esa igualdad de condiciones. Y esa es una cadena gigantesca que mucha gente en la derecha, lamentablemente, se rehusa a ver. Y te lo digo porque yo he participado con muchos grupos de derecha, están muchos grupos de derecha, muchas agrupaciones de esa la política. Y sí he visto que es un reclamo que tenemos más que nada los jóvenes. La gente más grande en la derecha se rehusa a verlo un poco, lamentablemente. Por su contexto de vida. Por su contexto de vida, por su contexto social, porque tienen mucho este mito del hecha-leganismo. Pero creo que lentamente existe un movimiento que abona más por un pragmatismo, no por el oye, a ver, esto da igual si es de izquierda o de derecha. Lo que importa verdaderamente es este es el problema. ¿Cuál es la solución? La buena política, la buena política no es la que se concentra en un discurso ideológico. La buena política es la que se concentra en las soluciones, las soluciones de problemas. Un político, un buen político tiene que ser como un ingeniero. Tiene que ser alguien capaz de resolver problemas. No tiene que ser alguien capaz de aventarse un discurso bonito. Sí, es un buen plus, ¿no? Claro, evidentemente tiene que haber un tema ideológico, evidentemente tiene que haber un tema de valores, evidentemente tiene que haber un tema de coherencia, tiene que haber un tema de pluralidad, tiene que haber un tema de ideas. Pero cuando te ensanchas mucho en un tema ideológico de siempre la derecha va a estar bien, siempre la izquierda va a estar bien, acabas evitando que haya una verdadera discursiva y acabas evitando que haya un verdadero cambio, una verdadera solución a los problemas que existen en la sociedad. ¿Y eso a qué se deberá agarrar? O sea, un celo de, uy, no quiero admitir que me equivoqué, entonces me voy a ir con la línea, aunque no esté tan de acuerdo. En parte creo que es eso. Derecha, derecha, izquierda, 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 izquierda. En parte creo que es eso, en parte. Pero otra parte también te puedo decir, o sea, juega el factor ego, y es un factor gigante, pero también juega el tema, por ejemplo, ahí muy claramente juega el tema, este, de que la gente ve la política un poco como un partido de fútbol, ¿no? O sea, dice, ah, pues yo soy priista, y ve al PRI como el Real Madrid, o ve al PRI como el Barcelona, y ve a Morena como al América, o como el Chivas, ¿no? O sea, le voy porque le voy, y cuando hace algo bien Morena, lo voy a aplaudir siempre, siempre Morena, y todo Morena, y todo PRI, todo PRI, todo PRI, todo PAN, todo PAN, todo PAN, pero no se dan cuenta de que a veces su propio partido tiene gente terrible adentro, que a veces la puede regar, que a veces puede equivocarse, Y es natural, ¿no? Que todos los partidos tengan... Claro, pero en el momento en el que empieza a haber este tipo de pensamiento, vamos a decirlo dogmático, ¿no? O sea, de que mi pensamiento nunca se equivoca, mi partido nunca se equivoca. Una especie como religioso, ¿no? En algún sentido. o sea, pues dogmático, dogmático. Entonces, en el momento en el que tenemos ese pensamiento acá súper incrustado, y te digo tenemos, porque yo también lo he llegado a tener en algún momento, gracias a Dios, creo que he podido desarrollar un poco más la habilidad crítica y pragmática de no casarme con una ideología, sí casarme con mis valores, sí casarme con mi convicción de que México es un país que puede mejorar, sí casarme con ciertas ideas, sí casarme con ciertos principios. Yo creo que todos lo hemos tenido. Pero no con una ideología política, no con un grupo en específico, no casarme con un partido político, ¿no? Pero es algo, siento que a veces es un poco natural del hombre, ¿no? O sea, querer identificarse con algo y darle como tu todo, tu pasión. Pero sí. Pero sí, pero el chiste está en dar el paso a la crítica. El problema es que en la política no podemos darnos ese lujo. Sí. La política tiene que ser algo tan solemne, porque es una labor de servicio a los demás, que tiene que estar divorciado de cualquier tipo de dogma, que tiene que estar divorciado de cualquier tipo de, híjole, yo pienso esto y porque lo pienso es ley. O sea, no, 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 no puede, no puedes tener esa, esa relación tan fanática. Sí. Con, con, con cualquier ideología política. Ojo, la puedes tener con algún valor. O sea, yo, pues por ejemplo, el valor del respeto, ¿no? Que el respeto siempre va a ser muy importante. Ok, adelante. Pero la puedes tener incluso con, con una serie de principios, ¿no? O sea. Con virtudes, ¿no? Ajá. Y la puedes tener con una serie, de, pues sí, de pensamientos, pero no, pero no en, no en el grado en el que ese amor y ese respeto y ese cariño por esos pensamientos y esa, y esa capacidad de mantenerte firme en tus convicciones, porque yo creo que también es muy importante tener políticos que se mantengan firmes en sus convicciones y que no estén saltando de un lado a otro, también puedan dar cabida a la crítica, también puedan dar crítica al análisis y a decir, ¿sabes qué? En esto la regué, ok, yo creía que iba por acá, no iba por acá. Y cuando eres partidista es muy difícil, casi imposible hacerlo, ¿no? Es muy difícil. Porque ya te estás casando con, o sea, ya. Sí, te estás casando con el color. Exacto, con un color y entonces llega el punto en el que puedes llegar a justificar cosas con las que realmente a profundidad no estás de acuerdo, pero como es del partido, tienes que de alguna forma, ¿no? Incluso, algo que me da muchísima risa, yo conozco a gente, mucha gente dentro de partidos políticos, y se contradicen a sí mismos en sus discursos, se contradicen a sí mismos con lo que dicen, es de, yo respeto al medio ambiente, bla, 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 el medio ambiente es lo más importante, pero apoyo este proyecto que abona por las energías no renovables y que, este. Destruyen. Destruye el medio ambiente, bla, bla, bla. Ah, caray. O sea, luego algunas personas tienen una explicación un poco más coherente y, pues, fallamos en analizar esa, esa, ese pensamiento de por qué apoyan y por qué sí existe la coherencia. Pero muchas veces la gente muy ideóloga se acaba, se acaba contradiciendo mucho. O sea, por ejemplo, a mí, a mí, pues, me tiran mucho del PRI, del PAN, del PRD y también de Morena. Entonces, de todos. Sí, pero conozco muy bien las críticas de los pristas y conozco muy bien las críticas de los morenistas. Cuando me tiran. Que son como opuestas, ¿no? Pues no siempre, fíjate, aquí va. Es lo que pensaríamos. Ajá. Yo, yo, yo hago un video, ¿no? Donde digo, no, pues Morena hizo esta cosa malo, el PRI hizo esta cosa malo, y el comentario es, ah, pues seguro eres PRIista, chamaco, ajá, eres PRIista, o eres morenista, o eres panista, chamaco tonto, bla, bla, bla. Pero luego, este, hablas bien de su partido, dices que su partido hizo algo bien, dices que su partido congenias con alguna cosa que hizo su partido, y en el momento con el que lo haces, muy bien, muy buen análisis, bravo, muy objetivo, pero en el momento en el que alguien de la otra idea, los critica en ese comentario, ahí dicen, deberías de respetarme por como pienso, ah, caray, tú, cuando yo estaba diciendo que tu partido la estaba regando, no me estabas respetando, entonces no me vengas a hablar de respeto, mucho menos lo vengas a hacer con este güey que te está insultando, porque ustedes dos son la misma clase de personas, no es como que estés en un pedestal moral de que eres la víctima de las críticas, y tampoco es como que seas el agravante número uno, si te critican, porque tú también te metes a ese juego. Claro, si es como un juego, entonces yo creo que ese es un problema gigantesco y que parte precisamente de todo el problema que tenemos en la política mexicana de fanatizar a los políticos, no? Y de decir es el mejor presidente que hemos tenido, es el peor presidente que hemos tenido, pues no, como endiozarlos, verlos para arriba, por ejemplo, la gente, la gente que está obsesionada con Porfirio Díaz es gente que no entiendo, no? O sea, a ver, si por don Porfirio hizo cosas muy buenas, no? Como el ferrocarril, por supuesto, los bancos, los bancos, eh, y hay miles de cosas que se le pueden aplaudir. México creció como nunca en la historia, era un país muy seguro. Y aparte como muy segregado del mundo, no? O sea, no había mucha inversión. No, había, había antes de, ah, sí, sí, antes era un país cerradísimo. Como que lo abrió al comercio extranjero, pero al mismo tiempo los porfiristas que, que ven a Porfirio como este pan de Dios cuyo único error fue reelegirse muchas veces, pues se les olvida que también era un dictador y se les olvida que dentro de esa dictadura hubo un genocidio, genocidio, algo así como, como el holocausto, no? Que se lo considera genocidio, sabes que era? O sea, cuántas personas? No, no, no es un número de personas, es un asesinato sistémico, no, realizado por un gobierno o por un régimen en contra de una población. Entonces hubo, hubo genocidios en, en, en el, en el porfiriato dos concretamente y dos etnocidios, o sea, contra etnias específicas, contra grupos específicos de la población, contra los indios yaquis en Sonora y contra los indígenas mayas en Yucatán. Y la gente se olvida de eso. Por qué? Porque tenemos este mito de que Porfirio era tan buen presidente que la gente se olvida de eso. Se les olvida las huelgas de Río Blanco y Cananea. Se les olvida cómo el gobierno mexicano permitió que estadounidenses mataran a mexicanos, que policías estadounidenses junto a los rurales, que era la policía secreta del porfiriato, mataran a mexicanos en tierra mexicana por protestar, nada más porque querían que les pagaran cinco pesos, cinco pesos, no era, era un sueldo mísero para esa época. Y mucha gente se olvida de mencionar que los ferrocarriles no eran ferrocarriles que pudieras usar tú, no eran ferrocarriles que pudiera usar yo, no eran ferrocarriles para todos. El público en general. Eran ferrocarriles que iban de las haciendas a los puertos y de los puertos a Europa. Ese dinero no se quedaba en México. La única gente que vivía bien en el porfiriato eran unas 30 o 40 familias cercanas a Porfirio, los famosos científicos que eran su gabinete, sus allegados y sus caciques políticos que le controlaban los estados más rurales, que le controlaban Zacatecas, que le controlaban Praxcala, que le controlaban Yucatán. La nación, los estados. Esas personas eran las únicas que vivían bien. Pero si te remontas afuera de esa situación, el mexicano promedio vivía en una situación de precariedad, de pobreza terrible. Y ni siquiera se le puede adjudicar tanto el crecimiento económico de esa época a Porfirio, porque en mayor o menor medida resulta que todo el mundo estaba creciendo a un ritmo muy acelerado en esa época gracias a la revolución industrial. Que es lo que venía de Inglaterra, ¿no? Claro, y que llegó a México un poquito más tarde. Era una consecuencia natural. Llegó a México con Porfirio. No de una persona. O sea, le tocó la buena suerte de que él estuviera en mandato y ya miren, y me lo apropio yo de el crecimiento económico. Y otra vez, hay cosas que se le pueden reconocer. Hubo crecimiento económico, hubo estabilidad política que nunca antes había habido. Hubo buenas relaciones con Europa, que es algo que a día de hoy México mantiene. Lo de los bancos, ¿no? Hubo un crecimiento gigantesco en la banca. Hubo buenas cosas en el porfiriato. Sí. Y la historia ha sido injusta con Porfirio Díaz en algunos sentidos. Sí. Pero, ¿de ahí a decir que fue el mejor presidente y olvidarnos de que fue un genocida? Mano. Sí, o sea, el chiste está no endiosar, no glorificar, como si todo lo hubiera hecho bueno y justificar esos errorcitos que en realidad son. O no conocer la historia completa. Esto de los ferrocarriles, por ejemplo, dirías, ah, qué cosa tan buena si lo ves así, pero si ya te vas al detalle de, ah, iban de aquí para acá y a conveniencia de estos, ya dices, a cabrón. Mi Gera, ahorita regresándonos un poco al hechaleganismo, que es un tema fascinante y muy interesante. ¿A quién sí podría aplicar el hechaleganismo, Gera? O sea, una clase alta que literal es hija de personas ricas y que no están haciendo nada por flojos, a ellos sí aplica, ¿no? Pues mira, yo te podría decir que un ejemplo personal es el de mi madre. Mi madre fue una mujer que, a ver, nunca vivió en una situación especialmente precaria, nunca tuvo muchos problemas en la niñez. Su papá era un empleado, un ejecutivo con buen nivel, no tenía un problema, su mamá era una maestra, les iba bien a los dos. Luego, cuando mi mamá tenía alrededor de 15 años, se divorcian mis abuelos. El divorcio fue horrible, hubo unos temas ahí muy feos. Y, pues bueno, mi mamá acabó viviendo con mi abuela y vivió en una situación muy difícil mucho tiempo. Muy difícil. De tenerlo todo a no tener mucho. Exacto. Y no te estoy hablando muy difícil. Otra vez no me estoy remontando a difícil, difícil. Exacto. Es que difícil comparado con qué es el problema, ¿verdad? Difícil, difícil comparado con el estándar que tenía antes. Claro. Y difícil comparado a una situación en la que México, pues hay que entender el contexto de México en esa época. Los ochentas y noventas fueron una época de mucha inestabilidad económica para México. Fueron una época muy difícil para la economía nacional. Fueron una época cargada de crisis económicas. Entonces, sí hubo dificultades económicas en la vida de mi mamá. Y mi mamá desde los 15 años trabajó. Trabajó y trabajó como... Mi mamá es una mujer que yo admiro muchísimo porque es la persona más trabajadora que conozco. A día de hoy tiene su empresa. Es una microempresaria. Se dedica precisamente al tema de recursos humanos. Algo que aprecio mucho de ella y que ella reconoce y que hace mucho es luchar un poco este tema de la discriminación en los espacios laborales. Qué fregón. Y digo, pero hubo una época que sí fue difícil para ella. Difícil, otra vez, partiendo del contexto del que venía, partiendo de la situación en la que venía. Comparado con lo que tenía antes. Y pues le echó ganas, trabajó, salió adelante, estudió, le fue bien. Gracias a Dios mi abuela era maestra, entonces no tuvo tanto problema en el tema educativo. Estudió, pues no en la universidad que quería, pero pues acabó estudiando en una muy buena universidad. Este le fue muy bien y acabó siendo muy feliz en la en la universidad que estudió. Qué padre. Este y hoy en día tiene dos trabajos. Trabaja como maestra y trabaja como, como. Es una empresa de recursos humanos, que es una gran empresa, que es una empresa que tiene muy buen, muy buen nivel, que tiene muy buen rating a nivel nacional. y le va a espectacular a mi mamá. Qué padre. Conoció a mi papá, mi papá, alguien que pues también este fue, siempre fue muy trabajador, siempre, siempre le fue muy bien. Gracias a Dios en la vida. Y pues ellos dos han luchado con todo para, para que a mí nunca me falte nada. Entonces mi mamá si es un ejemplo de chaleganismo, si es un ejemplo de cómo el trabajo duro te puede llevar a una situación dura, no de una situación difícil, a una situación mucho más liviana en la que puedes vivir con los lujos que, que gracias a Dios vivimos hoy. Y que solo depende de ti, no? Exacto. Ahí es cuando aplica. Ahí es cuando, ahí es cuando aplica. Ahí en esos casos específicos es cuando aplica. O sea, tienes, tienes comidas al día, tienes acceso a una universidad. Y mi mamá y mi mamá otra vez. Papás. Tu acceso a todo eso. Y podríamos estar buscando si tenía más dificultades o si tenía más cosas jugándole a favor. Que si era mujer, pues evidentemente eso, eso te juega en contra, no? Pero a ver, a fin de cuentas se acaba balanceando y, 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 de alguna u otra forma, mi mamá salió adelante. Ese es el gran, el, el gran resumen de su historia de vida. Salió adelante y es una mujer muy trabajadora, la persona más trabajadora que conozco y todavía encima de que tiene dos trabajos, tiene el tercer trabajo que creo que es el más importante del mundo, que es ser mamá. Y el más pesado. Y el más pesado. Entonces, de verdad es, es una mujer a la que yo admiro muchísimo, pero, pero, pero ese es un caso de chaleganismo que sí, que sí es real. Y creo que hay, y creo que es posible. Ajá, creo que hay así miles de casos, pero otra vez, porque tuvo posibilidades. Que dependía de ella nada más. Y, y claro, también siempre tuvo el apoyo incondicional de sus papás, a pesar de que la situación no era tan, 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 tan fácil entre ellos dos. Que eso ya es algo que no todos tienen, no? Exacto. Privilegio. Tener papás. Entonces, sí, por ejemplo, o sea, y te puedes remontar hasta que, que hay gente que crece en orfanatos, no? Y que nunca los adoptan, entonces que crecen y a los 18, te tiramos patitas para la calle. O sea, tuvo, tuvo, tuvo dificultades, tuvo una situación precaria y logró salir adelante. Ahí, si no hubiera trabajado, si no fuera el, el ejemplo de constancia, de trabajo duro, de, de empeño que ella es. Si mi madre no fuera el, 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 el ejemplo de trabajo, de empeño, de disciplina, de superación, de disciplina, porque es una mujer súper disciplinada que ella es, pues quizá no habría salido adelante y quizá habría tenido muchísimas dificultades en la vida, no? O sea, que, 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 que tuvo muchas otras. Entonces mi madre es un gran ejemplo, creo yo. Eh, y, y así creo que hay miles de mujeres y hombres en México. O sea, gente que sí vive una situación con ciertas oportunidades y que puede llegar a salir adelante con constancia, con trabajo duro, etcétera. Que depende más de él que de sus circunstancias, no? Exacto. Y son muchas más. Me quiero imaginar las que no. Ese es el problema. Son muchas más las que dependen. Y que la circunstancia tiene un peso mayor que la propia persona. Y eso es lo que hay que eliminar. Que la circunstancia no, no, no evite que tú puedas llegar a donde quieres estar. Que esas son esas personas. La mayoría las que falazmente los que no podemos verlas y no estamos en contacto son las que falazmente decimos échale ganas. Ahí no aplica. Claro. Son pocas cosas en los que aplican miles, pero comparado a millones, pero millones, millones, pero, pero, pero también tienes millones que no. Exacto. Entonces, si hay que hacer un análisis y un juicio de valores muy importante y una reflexión muy importante de lo de la necesidad de salir adelante, de la necesidad de trabajar, de la necesidad de, pues habrá sí que echarle ganas, pero sin dejar de lado que existen estos problemas y que existen estas condiciones sociales y económicas y estructurales que no permiten que mucha gente salga adelante. Sí, que no están en el contexto que tú. Sí. Bien interesante está el tema. Sí. Y fíjate, la verdad ahí sí es otra vez. Yo creo que es un tema de qué tanto puedes hacer tú contra tu circunstancia. Y hay ocasiones en las que lamentablemente no mucho. Pero si en tu círculo cercano, como dijimos, no? O sea, no como moldear el pensamiento. Claro. Ser realista y hacer que otros lo vean. que repito, no creo que sea fácil. Yo falazmente pensaba cosas que ahora no pienso, pero tampoco sinceramente no me arrepiento porque si no hubiera estado en esa situación, no me hubiera dado cuenta. El chiste es progresar y. Ajá. O sea, si no hay alguien, si no hay una herramienta o algo que te haga ver eso que no estás acostumbrado a ver y que no sabías, entonces creo que es pues no sé si sea impunable de no lo has visto. Eso no sé. Exacto. No sé. Es una. Es por casos. Es algo muy complejo. Y fíjate, para que te des una idea nada más. De otro, los miles de casos que llegan a representar una dificultad. Por ejemplo, desde la alimentación puede cambiarte la forma de vida. Si tú te alimentas con comida orgánica, procesada, súper cuidada, súper. Price. Lo más bien, vas a tener mejores nutrientes, vas a tener una mejor alimentación. Aquí si comes lo primero que puedas comer, lo que la 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 condición te permite comer y eso se ve reflejado directamente en tu capacidad metabólica y tu capacidad metabólica se ve reflejada directamente en tu capacidad de pensamiento, en tu capacidad de acción cerebral. Entonces imagínate desde 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 lo que es desde lo que comes tiene una influencia gigantesca hasta tener papás. Sí, no que muchos lo damos por hecho. Es que para nosotros es normal. Ese es el tema. Damos por hecho muchas cosas. eso. Y no nos podemos a decir oye güey. Todas estas cosas influyen en como una persona vive como una persona. su situación es un poco más difícil, su situación es un tanto más difícil y pues las damos por hecho y decimos pues no, con que le eches ganas y ignorando toda esta lista de factores que es 20 veces más grande que tu capacidad de echarle ganas. Ya con eso deberías estar del otro lado. Es hasta medio deshonesto. Ahí está el error. Sino que totalmente deshonesto. Sí, ahí está el error. Mijera, yéndonos a terrenos más bonitos. Claro, y hasta divertidos podría decir yo un tema de la política que personalmente me fascina. No sé qué te parezca a ti. El tema de la diplomacia. Híjole. Ese es a mí me parece ahorita hablando de lo riguroso y que no te gusta tanto que lo más lo casual este tema de los protocolos desde cómo saludaron a reina jefes de Estado. Qué puedes decir? Ey, Yo sí soy alguien medio conservador en ese sentido. Sí creo que a pesar de que no me encante el tema protocolario, otra vez por la responsabilidad que tienes de representar a tu país, de servir a la gente, de servir a la población. se entiende un poco que tengas que tener este rigor, que tengas que tener este... Yo otra vez prefiero la casualidad, pero en situaciones más amenas, como una entrevista. Pero en la política sí prefiero muchísimo el rigor. El protocolo. Yo creo que el rigor es súper importante, no la casualidad. Digo, la aprecio en un candidato, la aprecio en un discurso, pero no la aprecio mucho en las acciones, ¿no? Entonces, el rigor, el rigor en la diplomacia es algo muy interesante, porque existe una serie de protocolos gigantescos que si... Hasta morbosos, ¿no? Que dices, cabrón, ¿a poco hacen eso allá? Ajá, que si el rey de tal país o tal, pues que te tienes que inclinar, pero solo ciertos grados y como eres extranjero es hasta acá y no puedes hablar antes que él. Es un tema interesante. ¿Eso es real? Sí, sí. ¿Eso sabes en qué caso? Por ejemplo, por ejemplo, tengo muy presente el caso de Japón. En Japón se tomaba que se daba por hecho que el emperador era un dios. Un dios. O sea, no un pensamiento como el que tienen en Europa de que los reyes tienen su poder a partir de... De algo divino. De algo divino. No. Era él la encarnación de dios en la tierra. En Japón. Y ese mito se les cayó cuando acabó la Segunda Guerra Mundial. Y entonces existían una serie de protocolos súper complejos de... Tú no hablas antes que el emperador hable. Tú no puedes caminar antes que el emperador camine. Tú no puedes alzar la mano antes de que el emperador la alce. Tú no puedes hacer nada antes de que el emperador no lo ha hecho. Y te tienes que dirigir a él en un cierto tono. Te tienes que dirigir a él en un cierto... En un cierto tono. Sí. O sea, de voz. Sí. Hostia. Existía ese tipo de protocolos. Y entonces, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, llega Douglas MacArthur, que fue el general encargado de derrocar a Japón. Llega a Tokio. Y se pasó por el arco del triunfo, todo el protocolo que existía. Y fue algo muy sorpresivo para muchos japoneses. Súper respeto. Y a día de hoy sigue muy impregnado en la memoria de los japoneses. Esa sumisión a Estados Unidos. No, es que no fue una falta de respeto. ¿Para ellos? No, ni siquiera, porque perdieron. Es humillante, ¿no? Es tu cultura, como quieras. Es humillante, pero ellos... En Japón existe esta cultura de si pierdes, perdiste. Y honor. Exacto. Entonces, ese honor existe incluso cuando pierdes. Y tienes que asumir que perdiste. Y cuando llega el general MacArthur y llega y se dirige... Los japoneses lo vieron no con un sentido de falta de respeto, lo vieron con un sentido de sumisión de sí. Nosotros perdimos. ¿Ahora él es nuestro dios? Pues no, pero ahora ya nos dimos cuenta de... Híjole. O sea, al que tenemos que respetar también es a este tipo. Y cambió completamente el sistema político de Japón. Y su sistema de creencia también, ¿no? Sí. Debe ser un madrazote a tu identidad. Fue. Fue. Y de hecho fue bastante... Una de las cosas que Estados Unidos trabajó por hacer cuando acaba la Segunda Guerra Mundial fue que no se cayera la imagen del emperador en Japón. Porque además tenían miedo de que si se caía la imagen del emperador en Japón fuera a llegar algún partido comunista que fuera a tomar el poder y que fuera a usar un discurso de... Que lo seduciera. Exacto. Y eso a Estados Unidos le aterraba. Entonces tuvieron que invertir mucho en rescatar la imagen del emperador. Ya no como una figura de deidad, como de la edad media, pero sí como una figura semejante a la de la reina de Inglaterra. Y a día de hoy el emperador de Japón es una de las figuras más admiradas. Todavía es emperador. Sí, todavía a día de hoy es emperador en Japón. Es el único país que tiene un emperador. Súper respetado en Japón. A día de hoy es alguien muy venerado, pero su labor política es nula. O sea, ni siquiera es como la reina de Inglaterra que puede hacer nombramientos oficiales. No, no, no. Su tarea política es tú. Existir. Literalmente tiene más peso político Pikachu en Japón que el emperador. Y es algo increíble. ¿Pero entonces qué hace? Pues es un tema de tradición. Es un tema de una figura que unifique al país. Ya. Pero es 100% simbólico. No es como la reina Isabel que sí tiene ciertos poderes. Y sí, no, incluso en caso de emergencia ella puede declarar la guerra. Tiene ciertos poderes. Después de todo, todo en Reino Unido se hace a partir de la reina. Tú, cuando tienes un juicio en Reino Unido, no es tú contra el gobierno del Reino Unido. Es tú contra la reina. La reina de Inglaterra. Ofendiste a la guerra. El caso es tú contra la corona. ¿No? Los pasaportes, las licencias, el dinero se imprime con el valor de la reina. O sea, la reina es la que en nombre de la reina se imprime todo, todos esos documentos, todos esos trámites se realizan con la reina. Entonces ella tiene cierto poder, tiene cierta influencia y es la representación del gobierno. En Japón ni siquiera es un símbolo, punto. O sea, es respetada porque es un símbolo y es muy importante para ellos porque unifica el país, pero a temas aterrizando la política, acción, ejecución, no tiene nada que ver. En Reino Unido sí, en Japón no. En Japón no. En Japón no. Y en Japón tienen un tema ahorita. Ahorita, esto es algo que no mucha gente sabe. El emperador Hirohito, que fue el que estuvo en la Segunda Guerra Mundial. El que lo mataron y llegó a él. No lo mataron, no lo mataron. No, Hirohito duró hasta 1980 y tantos. O sea, estuvo en la Segunda Guerra Mundial y salió en el 80 y algo. Pero fue el que desdiodificaron porque ganó a Estados Unidos. Ah, pero no lo mataron. No lo mataron. Ah, ok. No, 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 no. Estados Unidos se empeñó en volver a legitimizar su gobierno. Porque además muchas de las acciones en la guerra se habían cometido, sí, en nombre del emperador. Pero quien las había cometido no había sido el emperador. Porque el emperador estaba muy por encima de los asuntos políticos del país. Él era una figura con tanto poder y tanta pomposidad. Que era poca cosa. Exacto. Con tanta influencia que la guerra era un tema X. Entonces eso se lo acabaron aventando al gobierno japonés, que era el gobierno del primer ministro de aquel entonces, que era un régimen militar. Entonces se pudo rescatar efectivamente la figura del emperador Hirohito. Con una conveniencia que Estados Unidos la respetaba porque no le convenía que probablemente el comunismo pudiera permear ahí. Exacto. Entonces. Ah, güey. O sea, les convenían los dos. Les convenían los dos. Les convenía, al japonés le convenía mantener esa cultura, ese régimen, esa estabilidad política que tanto brindaba el emperador. Sí. Y a Estados Unidos le beneficiaba como nada tener un régimen que se sustentara en la figura del emperador Hirohito. Y lo hizo ver así como, oye, yo lo hago por respeto y porque te respeto lo voy a mantener, ¿verdad? O sea, si lo hizo así, no le vio sus verdaderas intenciones de que tengo miedo a que pase esto. Nunca. No, pues no, usualmente no se hace eso. Eso es diplomacia, ¿no? Sí, es 100% un acto diplomático. Y entonces, lo que acaba pasando es que con el paso del tiempo, ahorita el emperador actual es nieto de Hirohito. O sea, su hijo Akito estuvo todos los 90 y todos los 2000 y estuvo hasta hace como dos, tres años. Sigue vivo, si no me equivoco. Y ahorita el nieto de Hirohito es el que es emperador. O sea, es totalmente hereditario. Sí, sí, súper y solo puede ser hombre el emperador, por ejemplo. Y primogénito. Sí, y justo cambiaron el tema de hombre hace dos, tres años porque los emperadores no estaban teniendo hijos. Y ahorita la línea de sucesión, me parece que hay solo una mujer en la línea de sucesión y es una persona y es la única. No hay de otra. Sí, sí, porque además las otras sucesoras, una se casó con un plebeyo, entonces perdió su título real. Otra. Muy similar a Inglaterra, ¿no? Sí, pero todavía, imagínatelo, en una cultura mucho más conservadora. O sea, Japón, si tú crees que Reino Unido es una cultura muy conservadora y mantiene mucho las tradiciones de la corona, etcétera. Sí, sí, sí. En el Reino Unido traen una política liberal respecto a la corona desde hace tres siglos. O sea, la han venido modernizando y han permitido que las mujeres tengan más participación, le han dado más cabida de todo. Pero es el tema de divorcios y que se volvió a casar y con quién sigue estando ahí, ¿no? Sí, pero le han dado un poco más de apertura. ¿Poquito a poco? Poquito a poco. En los últimos 300 años. En Japón ha sido en los últimos 30. Súper acelerado. ¿Por qué? ¿Por qué cambiar las cosas así? Porque Japón es... Porque el mundo está cambiando. Y pues una cultura súper tradicional como la japonesa, evidentemente, hay momentos en los que te enfrentas a un mundo muy modernizado y no puedes competir contra un mundo muy modernizado teniendo ideas muy viejas. Ya no cabe. Y acciones muy viejas como la norma. Wow. Y la línea de... ¿Cómo se le llama? La línea de sucesión. De sucesión cambió. O sea, ¿qué va a pasar cuando llegue el turno de la chica japonesa? Pues Japón tendrá una emperadora, una emperatriz. Emperatriz. Que va a ser un tema interesante. Si no me equivoco, es mujer. Hay una posibilidad de que sea hombre. Pero sí sé que lo cambiaron precisamente porque traen un aprieto ahí de que... Híjole, imagínate. Oye, ¿y sabes si... Ok, soy emperador, tengo a mi hijo... No, tengo a una hija primogénita. El hijo. Y luego nace otro hijo. Se declina por el hijo. El hijo. Directamente. Wow. ¿Y por qué es tan similar? ¿Sabes o has conectado puntos en por qué es tan similar? Las tradiciones, ¿cómo se le dice? Gubernamentales de Reino Unido con las de Japón. O sea, ¿alguien llegó a Reino Unido, Reino Unido y llegó a Japón? Pues no, no. En realidad es una cuestión de las diferentes culturas del mundo y cómo han evolucionado. Y cómo existen sistemas de dominancia. Pues no me encanta la palabra patriarcal, pero pues existen sistemas de dominancia de ese índole en varias culturas del mundo, especialmente en el ámbito familiar, ¿no? O sea, el hombre es el que se encarga de las tareas de representación de la casa. Entonces, como el hombre es el que se encarga de tareas de la representación de la casa, ¿cuál es la casa de la familia real? Pues es el país, es el gobierno, es el palacio. Entonces, ¿quién es el patriarca de la familia real? ¿Quién es el que tiene que hacer esta labor de representación? El emperador. Y siempre va a tener que ser hombre porque existe esta cultura un poco inclinada a ese enfoque sociopolítico. Que permea también en otros países como México, indirectamente, ¿no? O sea, no es como que sea ley, pero, por ejemplo, presidente, mujer, en México no ha habido. O sea, parece que es algo cultural, ¿no? No tanto que sea de regla. Y fíjate, además, tú podrías decir, pues eso es algo que heredamos de Europa, ¿no? Pero ni siquiera, porque también los aztecas tenían una política de no permitir que mujeres fueran las tlatoanis. O sea, son coincidencias. Son coincidencias que parten de... Pues mucha gente, yo creo que mucho... Es un temazo ese. Muchos temas, sí. Es un tema muy de antropología. Sí. O sea, ya va la filosofía, ¿no? O sea, ¿de qué valor le das a una persona? Y a la antropología, por sobre todo. Porque te tienes que remontar a cómo funcionaba la sociedad escavernícola y cómo los líderes de la manada y los líderes de los grupos eran, por lo general, hombres porque eran los que iban a cazar, etcétera. Entonces... Puede ser... Puede tener que ver con temas físicos, ¿no? De fuerza. Claro, de fuerza. Entonces, todo eso se acabó decantando a las sociedades modernas. Hostia. Y por eso se habla mucho de patriarcados, etcétera. Porque son temas que la sociedad ha tenido los últimos 15 mil años. Que no han cambiado. O sea, la dominancia... Y que parece que inició así, ¿no? O sea, esto de los cavernícolas como que parece que siempre fue así. Pero, otra vez, son casos de estudio muy particulares. Yo creo que siempre es muy importante no pecar de imprecisión. Entonces, no te podría hablar bien del caso japonés y compararlo con el caso del Reino Unido. Claro, solo estamos rebotando. Porque existen diferencias. Nada que es definitivo. Pero, pero, este, sí, sí creo que también hay un factor antropológico importante que juega un rol en la mayoría de coincidencias de ese estilo que no son coincidencias. De nuevo, tienen un orden. Una justificación. Pues, una explicación más que justificación. Y una explicación, no creo que sencilla, de una... Sí, una explicación antropológica... Súper compleja, ¿no? De miles, de miles, de cientos de miles de años. Claro. Jera, yo en todas las clases de... Cuando estaba en clases de historia en la prepa, siempre se nos dijo a la clase que México siempre fue un país súper diplomático. En un tiempo súper diplomático y que el mundo reconoció la diplomacia de México. Y que llegó un punto en el que se... Como llegó un declive, un punto de declive en el que comenzó a caer esa diplomacia. O sea, no a desplomarse, pero sí a deteriorarse. O sea, no a tenerla ya como el reconocimiento internacional. ¿Tú sabes algo de eso? Pues no. En realidad, México se ha mantenido como un país amigo del mundo. Cada gobierno tiene sus intereses. Cada gobierno tiene sus políticas públicas. Durante la administración de Vicente Fox, no recuerdo muy bien quién fue el canciller. Pero tuvieron un canciller terrible que rompía el protocolo a diario. Fox, como presidente en algún momento... A eso iba. Habló con Fidel Castro y le dijo que podía venir a una cumbre aquí en Monterrey, pero que después se tenía que ir. ¿Cómo fue eso? Come y te vas. Yo sí sé un poquito. La llamada... O sea, para explicarlo tenemos que explicar el contexto del mundo. O sea, Estados Unidos es capitalista. Estados Unidos es un país capitalista. Cuba es su enemigo histórico en la región. ¿De Estados Unidos? Ajá. Por Fidel Castro. El castrismo es un régimen de izquierda. De extrema izquierda. Es un régimen socialista. Es una dictadura socialista. Y Fidel Castro era su representante. Su representante desde 1959 hasta 2009. ¿No? Entonces... Entonces Bush estaba en la presidencia de Estados Unidos. Bush estaba en la presidencia de Estados Unidos. Y Castro estaba gobernando Cuba. Y Bush, que era un presidente de la derecha en Estados Unidos. O sea, era todavía más derecha. O sea, dentro del estándar estadounidense estaba a la derecha del estándar. Y en Cuba tenías a Fidel Castro, que era el máximo enemigo de Estados Unidos. El extremo. Ajá. Entonces, pues iba a haber una cumbre en México, en Monterrey. ¿De qué un congreso? O... Algo similar a la cumbre de las Américas que hay ahorita. Como un eventazo mundial. Sí, algún evento donde se iban a reunir los líderes de América Latina. Y entonces... Y también estaba invitado Bush. ¿Y qué se discute ahí, Jera? O sea, temas políticos. La agenda política nacional. Luego se llegan acuerdos de tratado libre de comercio. Son foros donde se discuten los problemas de la región. Y se trata de buscar soluciones integrales en las que todos los países puedan participar para solucionarlas. Que todos tengan algo en común. Que aunque tengan diferencias, puedan jugar juntos. Puedan llegar a acuerdos. O plantear sus problemas. Plantear las cosas como las ven. Ya. Total. En esta cumbre resulta que... Que pues Fox era impertinente, por decirlo así. No era bueno para hablar. No era bueno para comunicarse. Y no tenía mucho este... Era alguien muy casual. Me caería bien como amigo. Pero como presidente no soy fan suyo. Que a muchas personas supongo que en elecciones fue lo que agradó, ¿no? Fue lo que agradó. Era alguien súper auténtico. Muy de campesino. Muy de campo. Sí, ahorita te voy a contar una anécdota. Cuando fue el debate presidencial. Se estaba organizando el segundo debate. Y estaban los candidatos platicando. Era la Bastida en el PRI. Cuauhtémoc Cardenas en el PRB. Y Fox en el PAN. Y en eso empiezan a decir que cuándo va a ser el siguiente debate. Y entonces... Oye. Cardenas dice... Pues yo creo que el viernes podemos armarlo. Sería una muy buena fecha. Nos queda bien a todos. Pero estaban súper calientes, ¿no? O sea, estaban... No, pues ni siquiera. Pues Fox siempre fue muy bueno para prender el mechero. Y entonces llega Fox y dice... Hoy hacemos el debate. Y le dice... Y le dice Cuauhtémoc Cardenas el viernes. Y Fox dice hoy. 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 Y se volvió en un hito de su campaña. El famoso hoy se convirtió en un hito. Como un eslogan. En un eslogan, ¿no? O sea, hoy es el cambio. Hoy es... O sea, las cosas tienen que cambiar hoy. No el viernes. Está bien bonito. Está lindo el... La palabra. Fox fue bueno para el tema... Para el tema de comunicación en campaña. Muy bueno. De marketing. Sí, claro. Pues no cualquiera puede cambiar un... Un sistema político tan complejo. Y quitar al PRI de los pinos. Exacto. Y luego... Así hay varias anécdotas. Varios Fox. Pero también... O te puedo contar anécdotas malas de Fox. Bueno, pero esa... ¿Qué sucedió? Cuauhtémoc Cardenas no aceptó. ¿Fue hoy? No, no acabó. Se acabó siendo el viernes. Pero este... Pero por ejemplo, y en ese debate... En ese mismo debate... Este... El candidato del PRI, Francisco La Bastida Ochoa... Se empezó a quejar de que Fox lo había insultado. Que lo había llamado mariquita. Que lo había llamado mandilón. Que lo había llamado la vestida. Porque se apitaba La Bastida. Públicamente. Sí. Si era súper... Sí. ¿Eso es cierto? Sí. Entonces era como provocador su carácter. Y Fox dice en el debate. O sea, dice La Bastida. Me ha dicho mariquita. Me ha dicho mandilón. Me ha dicho La Bastida. Y Fox responde. Señor La Bastida. Pues a ustedes... A mí se me podrá quitar lo majadero. Pero a ustedes lo corruptos y malos para gobernar... No se los quita nadie. Y pues ya con eso tienes la elección ganada. Pero entonces si era buen estratega. No, bueno. Era buenísimo para contestar. Hay otra anécdota de cuando fue diputado. ¿En Guanajuato? En Guanajuato. Tras el fraude del 88. En el que Carlos Salinas llega al poder. ¿Tiene algo que ver con Colosio ahí? No, todavía no. ¿Eso fue antes? Colosio fue hasta el 94. Ah, fue hasta después. Sí. Esto es en el 88. ¿Cuando gana Gortari? Sí. Lo de las elecciones que dio el sistema. Temazo también, ¿eh? Ese es un temazo. Pero entonces se estaban quejando los diputados. ¿No? En la... Protestando contra la elección que había sido ilegal. Y agarra... De Gortaris. Ajá. Fox agarra unas papeletas electorales. Y se las pone en las orejas. Porque Salinas tiene unas orejas muy grandes, ¿no? No. Y explicó que se había puesto las papeletas. Para imitar al señor Salinas. Que con esas orejotas no podía escuchar a la gente. Y así era un provocador experto. Pero experto. Experto. Y entonces... Porque rayaban la línea del respeto, obviamente. Sí, pero... Pero como que tampoco los... O sea, siento que había mucha gente que le agradaba a ese... Sí, pues caía bien. Te daba risa. Entonces... Llega lo de la... Lo de la cumbre esta. Y... Y tiene una llamada Fox con el presidente Fidel Castro. Y le marca y le dice... Fidel, ¿cómo estás? Oye, a ver. Te voy a ser muy honesto. Lo que yo te ofrezco es que vengas a Monterrey, este... Que vengas a la cumbre. Después tenemos la comida. Y pues que de ahí te regreses a Cuba. ¿No? Y... Y comes y te vas. Y le dice Fidel... Ah, caray, ¿cómo? Pues sí, o sea, comes, vienes y te vas, ¿no? Y le dice Fidel, pues va a Cuba. Pues le dice a Cuba o a donde quieras. El tema es que no estés aquí en México. No le dijo directamente que por Bush, pero pues era algo que se infería. Y ellos sabían. Entonces, el equipo de Fidel Castro filtró la llamada. O sea, la filtró su mismo equipo. Sí, claro. Con la intención de hacer quedar mal a... De hacer quedar mal a México. Era increíble que... Que México... Que México, el país diplomático, el país que siempre había sido amigo de todo el mundo. Hiciera una cosa así a un presidente que independientemente de su ideología era considerado el máximo ídolo de la izquierda latinoamericana. Fue un insulto. Y así tiene anécdotas Fox por el millón. Tiene otra donde estaba en Estados Unidos. Pero perdón, Gera, esa de comer... Para la gente que no entienda suficientemente el contexto era simplemente... Estos dos líderes extremos no eran compatibles. No podían estar juntos. No podías juntar a Bush y a Fidel en el mismo cuarto. Pero ¿por qué Fox intermedió? O sea, es lo que... ¿Por qué le hacía el favor a Estados Unidos? ¿No quieres quedar mal con Estados Unidos? Con una buena intención, ¿no? Un amigo de... Yo le digo, tranquilo. Prefieres quedar mal con Cuba que con Estados Unidos. ¿Pero Estados Unidos quería que viniera a Cuba? Le daba igual. ¿Le daba igual? Probablemente le daba igual. O sea, sí lo hubiera molestado, pero no habrían hecho una protesta pública. Por diplomacia. Ajá. Ahí Fox no tenía ni que intervenir. O sea, fue un error que ni siquiera... Ni siquiera era necesario. Eso, que ni siquiera era necesario. Ajá. Entonces, se lo criticaron muchísimo. Y tiene otra que para mí esa es la mejor... ¿Tiene otra? Tiene otras dos. Hostia. ¿Cuántas van tres, no? ¿Qué hablamos? Van como tres. Tiene otra que para mí es la mejor. Este... Que es cuando... Bueno, primero te voy a contar la que no es la mejor. Te voy a contar la del ZLN. Para ir creciendo. En Chiapas había una guerrilla, el ZLN, una guerrilla indígena que reclamaba los derechos de los indígenas. Toda la presidencia de Ernesto Cedillo, que es del 94 al 2000, hubo problemas con esa guerrilla. Fue un problema muy grave para México. ¿De violencia? De violencia, de inestabilidad política. Y Fox en campaña dijo que podía resolver el asunto de Chiapas en 15 minutos. ¿Ah, sí? Y no lo resolvió. Pero así dijo en 15 minutos. Dijo, el asunto de Chiapas con buena voluntad se puede resolver en 15 minutos. Así lo dijo. Y toda su presidencia no lo pudo resolver. Y al final de su presidencia, los zapatistas acabaron llegando aquí a la Ciudad de México, bueno, al Estado de México, a San Salvador, a Tenco. A Tenco. Y este... Porque ahí se iba a construir un nuevo aeropuerto. Y entonces protestaron porque estaban corriendo a la gente de sus ejidos, hicieron una serie de protestas, secuestraron a gente, mataron a policías, quemaron vivos a policías. ¿En el Estado de México? En el Estado de México, en 2006, 2004. Bueno, en esas épocas. Apenas iba a entrar Calderón. Sí, todavía faltaba un poquito para que entrara Calderón, pero en esas épocas. Y en medio de todo eso, pues Fox había sido el presidente que se comprometió a resolver ese problemita en 15 minutos. Y lo ninguneó, ¿no? El problema como es fácil. Y luego... Eso es un error de que de diplomacia... Es que es un error de comunicación. Era muy bueno para caer bien, pero muy bueno para cagarla. O sea, yo creo que su publicista no estaba... No tenía publicista, él era su publicista. Si hubiera tenido un publicista, ha sido el peor que ha tenido cualquier político en la historia. Porque, por ejemplo, ¿viste Club de Cuervos, Gera? Sí, sí. ¿Te acuerdas del publicista de Chava cuando se lanza campañas? Está que lo lleva a la fregada porque sabe que un comentario mal elaborado o promesas que no puedes cumplir porque él hablaba de lenguaje abstracto. ¿Te acuerdas? Sí, lo llevas al otro lado. Exacto. Y ahí llega la última de todas, que es... La mejor. La mejor. Y la peor también. Estaba Fox con líderes de las empresas más importantes de Estados Unidos, con los políticos más importantes de Estados Unidos y de México, con los empresarios más importantes de México, en una reunión privada, pero que estaban grabando, ¿no? Que se estaba transfiriendo a todo el mundo. O sea, de que en las noticias. A todo el mundo en las noticias. Y entonces empieza a hablar de los migrantes, de cómo hay que respetarlos, de cómo Estados Unidos no ha hecho lo suficiente para proteger a los migrantes mexicanos. Y tú ahí habrías apraulido el discurso, habrías dicho, este es el mejor presidente que ha tenido México, defiende a los paisanos. Y dice... Fox. Dice Fox. Recordemos que los mexicanos hacen trabajos que ni los negros quieren hacer. Sí, sí lo llegué a oír. Lo dice en vivo, lo escucha todo el mundo. Tienes ahí a... Fue un escándalo en Estados Unidos. Claro, porque contexto, la palabra negro en Estados Unidos... Es horrible porque para nosotros es la palabra. Sí. Pero ellos no entienden que es la traducción de nuestro... Del color. Del color. Para ellos así les llamaban a los esclavos, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, la palabra negro, que no es el insulto. Ajá, sí, no, no. Negro, o sea, literal, como se escribe en español, nada más que pronunciar en inglés. También les decían así, ¿no? Es como se les decía. La forma light. Y la forma light, porque existe la palabra que... Y variaciones horribles. Claro, claro. Que ya se imaginara cuál es la palabra con n. Y entonces, imagínate que este señor... Líder de un país. Líder de un país. México. Llega y dice que los mexicanos hacen trabajos que ni los negros quieren hacer. Que además sí tiene una connotación... Terrible. Terrible, ¿no? De que los... De menosprecio. Sí. No solo es la palabra. Y entonces, híjole, se armó un escándalo todo el mundo. ¿Qué pasó en vivo, Jera? O sea, en vivo, en vivo. Las reacciones que... Súper diplomacia, así de... No pasó nada. Así fue el presidente, güey. ¿Qué hacemos? Pues me quedo callado. Pero después, los activistas más importantes, algunos de la época de Martin Luther King, salieron a protestar contra Fox y salieron a pedir que se disculpara públicamente. Y con razón, ¿no? Sí. Y al final, pues, se acabó disculpando. ¡Fua! Es que es impresionante el peso de tus palabras. Que, a ver, si somos realistas y coherentes... No, a ver, la gente que cree que Peña Nieto decía estupideces... ¿Cuántas personas no pudieron haber dicho... Personas que nos llevamos, que conocemos, que son amigos, a veces nosotros mismos, que puedes soltar un comentario así de la nada y se te va y parece chistoso? Pero el peso de las palabras es impresionante cómo se exponencia siendo líder político. Sí, impresionante, güey, la presión es... Y ahí está el mismo problema. O sea, hablamos mucho de que si Peña Nieto se le cayó el pastel o que si decía estupideces de los tres o cuatro minutos... Maravilloso el video, ¿eh? Maravilloso el video. Pero, híjole... A ver, Peña Nieto, las estupideces que decía, porque sí decía muchas también, ¿no? O sea, cuando dijo que el IFAI era el Instituto Nacional para el Acceso a la Información de Toda la Ciudadanía, desde el gobierno para el gobierno con los ciudadanos unidos... Aumentó palabritas. O sea, sí. O lo de también un líder asiático, no sé quién era. Juan Jing, Juan Jing, que llamó al presidente de China. ¿Cómo fue esa guerra? O Juan Jing, Juan Jing. O sea, ¿cómo se llamaba en realidad? El Xi Jinping. No, le dijo Juan Jing, Juan Jing. ¿Eso por qué sucede, Gerard? Porque trató de hacer la pronunciación real, que no es Xi Jinping, que es un poco más acercada al chino tradicional. Y acabó diciendo Juan Jing, Juan Jing. Pero imaginemos esto, Gera. Los líderes políticos, y más el presidente de México, tiene un equipo detrás impresionante. O al menos eso pensamos. Impresionante. O sea, no hay un entrenamiento antes. No, no. Y a lo que voy un poco con el tema de Peña Nieto es este. Sí, la regaba mucho. O sea, también una vez dijo que el Instituto Politécnico Nacional tenía 40 décadas. O una vez dijo que... O sea, tenía 40 años, no 40 décadas. Ok. Una vez también dijo... No sé por qué me estás riendo, eh. No, no te mire. Una vez dijo que... Es que sí, es olvidado. Tiene anécdotas así. Bueno, lo de la acogida en Chiapas, ¿no? Que dice... ¿Qué no es esa? Dice... ¿Qué pasó? Dice... ¿Qué dijo Peña ahí? Pues rescatando un poco de lo que decía el gobernador, pues que sea muy bien recibido y tenga una acogida. Que una acogida, ¿no? O sea, una acogida recibida, ¿no? O sea, hasta ahí lo había dicho bien. No lo había dicho mal aún. Una acogida. Una acogida. Ajá. Una acogida y sea... Y dijo, una acogida. O sea, lo repitió. Hizo énfasis en la palabra que estaba mal. Una acogida. Como que su cerebro percibió que había regado algo y lo quería corregir. Y lo volvió a decir. Dijo, una acogida. Y sea recibido en la región de los Tuxtlas. No, no sea... No, no fue al burro. No sean así. Se disculpó. ¿En el momento? En el momento. Se dio cuenta de que la regó. Futa madre. Y luego también su chiste... No me sabía esa. Cuando dijo en la planta de Peña Fiel que era el presidente del refresco Peña Nieto. O cuando dijo... Bueno, pero esa sí fue más como de... Sí, pues sí, pero... O sea, ese no fue un error. Eso sí fue más como de... O cuando dijo que alguien podía matar un burro a pellizcos porque era muy persistente, ¿no? Tiene varias así Peña Nieto. Pero, pues a ver, ahí se entiende porque pues en la conversación natural. Antes a los presidentes no los grababan 24-7. ¿En qué contexto dijo la de los pellizcos? Estaba hablando de algún gobernador que era muy persistente y que era muy tenaz. Lo estaba elogiando. Y dijo que podría matar un burro a pellizcos. Que está divertido, ¿no? Está interesante ese comentario. Pero hay una diferencia entre Peña Nieto y Fox. Peña Nieto se le iba la onda, ¿no? O sea, decía estupideces pero no por querer decirlas. Como una comedia involuntaria. O sea, involuntariamente. Era muy... Lo del pastel, lo del pastel si no se le hubiera caído a nadie le hubiera dado risa. Lo de Juanjin, Juanjin, si lo hubiera pronunciado como debería pronunciarse, todo el mundo hubiera dicho... Y sin repercusión real, ¿no? No es tan trascendente. O lo de los tres o cuatro minutos, ¿no? Todos esos temas se podrían haber evitado, ¿no? O sea, solo queda el refresco del presidente Peña Nieto. Pero bueno, pues ese es humor voluntario y que sí cae bien. Exacto. El problema es que los comentarios de Fox no eran comentarios, pues vamos, de se le iba la onda. No, eran comentarios de... Lo digo en serio y lo sostengo. Entonces eran comentarios, pues otra vez, medio involuntarios. Los de Peña, pero los de Fox no. No, entonces, pues si padecir tonterías a un presidente, remitanse a Fox. También una vez tenían tomada una antena, la secretaria de gobernación le había quitado el permiso a alguna televisora de difundir contenido. Y es algo que le competía al presidente, ¿no? Porque después de todas las concesiones de... La televisión en México son concesiones del gobierno. O sea, ¿concesiones de qué? De permisos. Permisos de la televisión. La televisión... La TV Azteca no es dueña de su espacio en televisión, en cadena abierta. El dueño es el gobierno y les vende la concesión a... O sea, la concesión es el derecho de transmitir. O sea, el proceso de transmisión. Ajá. Eso le pertenece al gobierno, no le pertenece. Es una concesión. Como la luz. O sea, que la luz en sí no es que haya dueño, pero... Exacto. O sea, el gobierno es el que tiene, es el dueño de eso, pero entrega las concesiones. Entonces... Es como un préstamo. Exacto. Mientras me pagues, yo te lo presto. Mientras me pagues, yo te lo presto. Ah, muy bien. Y hubo algún tema con alguna televisora de que la antena la habían tomado. Entonces hubo un pleito. Le correspondía al presidente estar enterado de la situación y le correspondía al presidente saber qué hacer y qué decir y tener un comentario al respecto. Claro. Llegan y le preguntan, oiga, señor presidente, ¿qué opina de que el canal tal? Y Fox saca onda. ¿Y yo por qué? O sea, como yo que tengo que ver. Sí, o sea, ese es el tema de Fox. Lo suyo no era involuntario. Lo decía en serio, era de... A ver, yo lo que digo, lo digo. Era... Que también esa honestidad, seguro mucha gente la aplaudía, ¿no? Mucha gente votó por él. Claro. Por eso. Por eso. Pero porque era un político muy auténtico, ¿no? Porque era alguien muy afuera del sistema del tecnócrata prista que hacía todo bien y que actuaba todo bien. ¿Cómo ves tú eso, Jera? O sea, ¿por qué crees que muchos mexicanos no...? Creo que es importante tener políticos auténticos. Creo que es muy importante. Sí, pero ¿por qué crees que muchos mexicanos no quieren a los políticos? ¿Crees que es por eso? ¿Es porque no te están hablando como nosotros hablamos? Porque yo te lo voy a decir, de mis experiencias con políticos, la mitad de los que conozco, a los pocos que no he hablado públicamente con ellos, o más bien de los muchos que no he hablado públicamente con ellos, una parte muy grande se me hace a mí también gente terrible y que no debería estar en el sector público. Gente deshonesta, gente que está ahí por un interés económico, gente que está ahí por un interés personal, por un interés particular, de apoyar a su amigo, de apoyar a su compadre. De poder. De poder. Entonces, yo entiendo perfectamente porque al mexicano no le gusta el político. ¿Y el tema del discurso también tiene que ver? Yo estoy seguro que si el mexicano conociera al político le caería todavía peor. Es un nivel de poca austeridad, de poco respeto a la investidura que tienen. ¿Crees que sean todos, Gerard? No todos, no. Creo que es como caer en... Es que dentro de los muchos que conozco te puedo hablar de gente muy honrada, te puedo hablar de gente que sí tiene una intención muy sincera, te puedo hablar de gente que sí trabaja en beneficio de la nación, pero sí entiendo que existe este reclamo contra la clase política. ¿Es posible estar en un alto mando del gobierno y ser incorruptible? O sea, ¿llegar limpio? ¿Sí crees eso? Sí. ¿Un alto puesto presidente de la nación? Sí, completamente. Lo que sí creo es que es inevitable que de entrada no haya algún caso, algún escándalo dentro de tu gabinete, dentro de tu círculo cercano. O algo creado, ¿no? Y creo que también cuando alguien tolera la corrupción está siendo corrupto. O sea, yo puedo no tocar el erario público. Si es posible, ¿ha habido alguno? No te podría decir de primera mano. No he tratado con ningún expresidente de la república. No aparentemente, me refiero. O sea, no en la opinión pública, pues. No. Está raro, ¿no? Ese es un problema gigantesco que existe en el país. O sea, también. Es que me vuela la cabeza que no podemos decir que ha habido un presidente que ese sí se rifó. Pues mira, yo te podría decir, pero me estaría remontando a varios, varios, varios años. No, claro, yo lo digo en la historia, ¿eh? No, pero yo no sé de uno. Pero me podría remontar a Adolfo Ruiz Cortines, por ejemplo. Él tenía una política de austeridad muy sincera. O sea, él incluso permitía que lo parara la policía si se pasaba el alto, por ejemplo. Y a sus escoltas también. Él tenía un tema en contra de la corrupción por dos motivos. Porque le parecía terrible. De hecho, llegó a encarcelar a muchos de los funcionarios de su antecesor por temas de corrupción, etcétera. Aunque fueran del mismo partido y aunque fueran amigos cercanos. O sea, se fue con... Y llegó a encarcelar a gente de su propio gabinete por temas de corrupción. ¿Él fue del PRI? Sí, Adolfo Ruiz Cortines. ¿Esto en qué fue en el...? En los cincuentas. ¡Hostia! O sea, hace mucho. Y también él tenía un tema de escepticismo y creía mucho en la brujería y en los fantasmas. Y creía que si se portaba mal, pues le iban a jalar las patas en la noche. ¿Tenía algún discurso como que se inclinara a religión? A la austeridad. No, a la religión no, pero sí a la austeridad republicana, sí a un tema. Y sí, siempre fue alguien muy espiritual. Yo conozco muy bien a alguien que fue muy cercano a Ruiz Cortines. Me trato de acercar mucho a la poca gente que queda viva que lo llegó a conocer. Porque creo que es un presidente muy importante y que los mexicanos deberíamos de tener muy presente como un buen ejemplo de un buen presidente. Quizá el único que ha tenido México en muchos años. De austeridad. O sea, no estamos diciendo el mejor, simplemente de alguna forma al menos peor. No, yo diría que el mejor. O sea, sí fue un buen presidente y sí defendería sus acciones, sí defendería lo que hizo. O sea, sin cara en el fanatismo. Claro, pero no tiene acciones. Que las tiene. Digo, es que yo no las conozco, yo no lo conozco bien. Tiene cosas que se le pueden criticar como a cualquier otro presidente. Te pregunto por curiosidad, no por confrontación. No, 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 evidentemente. Tiene cosas que se le pueden criticar como a cualquier otro presidente. Pero no suficientemente graves como para ni siquiera acordarte. Exacto. O sea, ni siquiera para tenerlas acá. Entre otras cosas, pues hay que recordar que él fue el presidente que le dio el voto a la mujer. Fue el presidente que creó la Comisión Nacional de Energía Atómica. O sea, ¿lo decretó el voto para la mujer? ¿Él lo propuso? ¿Él lo firmó? Él lo propuso en parte Acción Nacional, pero él fue el que apoyó la iniciativa y en ese entonces el PRI tenía control absoluto de la Cámara de Diputados. Entonces, si no hubiera sido porque él lo apoyó abiertamente, no habría pasado. ¿Control absoluto tenía en ese tipo? Sí, sí. O sea, ¿pocos presidentes tienen mayoría en él? O es como... Con la dictadura del PRI de esa época... Todo pasaba. De control absoluto, lo que dijera el presidente pasaba. ¿Todas las reformas pasaban? Sí, todas. Todas. ¿Y por qué no caímos en algo fuertísimo, gravísimo? Si tenía tanto poder, ¿qué lo regulaba? Es que fue gravísimo, fue fuertísimo. Ese es el tema. No había... Más bien, no sé. Sí. O sea, tenías a presidentes que utilizaban, por ejemplo, la DFS, que era la Dirección Federal de Seguridad, para perseguir a opositores políticos. Tenías masacres como la de Tlatelolco, como la Alconazo. Tenías a presidentes que financiaban a guerrillas urbanas, como Luis Echeverría Álvarez, financiaba la Liga Comunista 23 de Septiembre, que fue la que mató a Garza Sada, un empresario muy importante de Monterrey. ¿Por qué lo financió? O sea, ¿qué le convenía? Porque era un opositor a su régimen. Garza Sada. Sí. Entonces, él financió a grupos terroristas para matar a Garza Sada. O sea, para no mancharse las manos directamente al hacerlo. Sí, de que fuera el Estado directamente. Mataban a periodistas como Manuel Buendía. No, fue una época terrible para México. Terrible. Y duró mucho, ¿no? Y duró, y duró. Mira, el PRI es como la materia. Ni se crea, ni se destruye, se modifica. Entonces, el PRI tuvo varios cambios y tuvo varias etapas. Tuvo etapas de más apertura democrática, de más apertura social, de más apertura cultural. ¿Eso más acá o súper antes? Más antes. O sea, con Luis Cortines. Empezando. Sí. Ok. ¿Eso ahí estaban democráticos? Sí, con López Mateos. Hubo épocas de mucha represión, con Díaz Ordaz, con Luis Echeverría Álvarez. Para mí, el peor presidente que ha tenido México, Luis Echeverría Álvarez. Sí, oí por qué. O sea, digo, es algo evidente, pero nadie ha hecho peor, algo peor que la masacre de Tlatelolco. Tlatelolco, de entrada, él fue el autor intelectual, pero también con él fue el halconazo. ¿Eso qué es, Mijera? Otra masacre de estudiantes. ¿Tan grande como la del 2 de octubre? No, mataron a unos 200 estudiantes, pero... También un tema grave. ¿Eso fue el halconazo? ¿Qué? ¿El halconazo? ¿Por qué convenía matarlos? A ojos del presidente. Por no molestarlo. Por no dañar su imagen. Él tenía mucho esta idea de resolver los problemas de una, ¿no? Y dejar que no crecieran. Y dejar que no crecieran. Y además, aprovechó un discurso de izquierda para legitimarse en el poder después de un presidente de derecha, como había sido Díaz Ordaz, aunque él también fuera un presidente que permitía una oligarquía, que permitía las injusticias sociales. Fue una época... Contexto, ¿la oligarquía es el poder en manos de pocos? Sí, en el poder económico en manos de pocos. O sea... En manos de pocos empresarios. ¿Pero hay una mini oligarquía ahorita? Hoy en día no. O sea, sí existe un sistema más o menos oligárquico, pero pues las industrias no las controla un grupo de tus amigos, ¿no? No las controla un grupo de los amigos del presidente. O sea... Las controla un grupo selecto de empresarios que tienen mucho poder económico, que tienen mucho poder social, pero que no se compara para nada a la oligarquía de esa época. Que puede haber hasta enemigos, no enemigos, pero que no están de acuerdo con el presidente. Claro. Es una oligarquía como evolucionada. Sí, ese es un modelo un tanto distante de esa oligarquía. Existen similitudes, evidentemente, y creo que una autora que lo refleja un poco bien es esta Viri Ríos. Ah, Viri Ríos. Viri Ríos. Se me dificulta la R cuando hay dos antes. Viri Ríos, sí. Viri Ríos. Y este... Pero, a ver, es un sistema un tanto distinto al que existía antes. Y hoy en día existen más órganos que regulan el control empresarial y también el control del presidente. Pero en esa época era lo que el presidente dijera se hacía. Hostia. Y por eso pasaron cosas como las matanzas de estudiantes. Sí, sí. Entonces, fuera de eso, ¿hay algo de las masacres que es bueno? Es que eso es suficientemente horrible como para dictaminar que es de los peores que ha habido. Pues es que con Ruiz Cortines, con López Mateos, con Vía Zordaz había crecimiento económico, cuando mínimo. Con él no, porque él ahuyentó a la inversión extranjera. Se peleó con todo el mundo, se peleó con los soviéticos y se peleó con Estados Unidos. Era una dictadura en todos los sentidos de la palabra, ¿no? O sea, por ejemplo, como el gobierno controlaba el suministro eléctrico, ¿no? Y controlaba la economía, podían dañar específicamente a comunidades que no votaban por el PRI. También se lanzó contra los empresarios, se lanzó contra la banca, pero también se lanzó contra los grupos de estudiantes, se lanzó contra las minorías. Fue un mal presidente en todos los sentidos. O sea, ¿que se emborrachó de poder o qué buscaba? ¿Creía que estaba haciendo algo noble con eso? Se emborrachó de poder y yo no creo que él creyera que estaba haciendo algo noble. Yo creo que él estaba muy consciente de que lo que él quería era poder absoluto. Y bueno, gracias a Dios acabó llegando un nuevo sistema dentro del propio PRI para acabar quitando a Echeverría. O sea, ¿lo consideras el peor de la historia? De la historia de México. Porque podríamos remontarnos a Benito Juárez o a la fregada, pero a ver, de entrada Benito Juárez estuvo tantos años en el poder, Porfirio estuvo tantos años en el poder. Y el contexto social e histórico era uno muy distinto. El de Echeverría, en un contexto social y político de esa época, y era un líder que estuvo solo seis años en el poder y le hizo más daño a México de lo que le hicieron todos el resto de presidentes juntos. Fue la peor época para México. ¿Y la gente estaba consciente de eso en el momento? No, era un presidente muy popular, muy carismático. ¿Es en serio? Sí. O sea, hablaba muy bien. ¿Qué tenía de bueno? Porque estamos hablando de lo malo. Cabía bien, era muy carismático. Algo tenía que... Otra vez, usó un discurso de izquierda para legitimarse. Entonces, le caía muy bien a los grupos de izquierda, ¿no? Grupos de izquierda, pero no tan izquierda. O sea, cosas como que agradaban, como que decía que fuera de izquierda. Pues, pues, el rescate de la soberanía nacional y que México es el mejor país. Es un discurso medio nacionalista. Nacionalista, todavía peor. Sí. Entonces... Eso gusta mucho, ¿no, Gerard? Sí. Funciona mucho los discursos patriotas. Yo no creo que sea un mal discurso, pero hay que tener cuidado cuando... En cómo se usa. Es que hay una diferencia ahí de patriota y nacionalista, ¿no? O sea, el patriota es más orgullo de tu país y nacionalista. Es decir, mi país es más chingón que el tuyo. ¿Va por ahí? Esa es una... Línea que se ha tomado para descalificar el nacionalismo. Pero el nacionalismo en realidad es amor por la patria. Es un amor exacerbado por el país. ¿Pero amor ciego? Y patriotismo no es tanto amar al país. Patriotismo es más comportarme como un buen ciudadano conforme a mi característica como mexicano. Seguir las reglas, obedecer al gobierno, ser un buen chico, ¿no? Y nacionalista es amar a México. Es amar al país. Pero yo creo que hay buenos y malos nacionalistas. Hay nacionalistas que aman a México y que reconocemos los problemas que tiene el país. Que reconocemos que hay temas gravísimos en México. Y que a pesar de esos temas gravísimos, de esta desigualdad, de este crimen, de este odio, amamos al país y creemos en el potencial que tiene México para superar estos problemas. Y porque amamos a México estamos dispuestos a dar nuestra vida con tal de que se solucionen esos problemas. Eso es ser patriota. Eso es ser nacionalista. Nacionalista. ¿Por qué la connotación negativa? Porque dentro de ese mismo rango existe un tipo de nacionalismo extremo, muy negativo. ¿Tiene un nombre particular? Nacionalismo también. Es nacionalismo exacerbado. Eso es después de todo nacionalismo, que es el mi país es mejor que el tuyo. Un poco como el de Estados Unidos en ciertos casos. En ciertos casos, claro. Y patriota es más un sentido cívico de respeto y de entendimiento de las leyes. Decide, me comporto como un ciudadano cívico a partir de este respeto y amor que tengo por el país. De amor genuino. Sí. Es más bien, soy un buen ciudadano porque amo a mi país. Eso es ser patriota. Y ser nacionalista es amo a mi país. Porque sí. Sí. O sea, pero puedes como nacionalista también reconocer los problemas que tiene México y amar tanto a México que estás dispuesto a dar la vida por mejorar estos problemas. Y yo creo que un nacionalista que no entiende que México es imperfecto, que tiene problemas y que esos problemas los tenemos que solucionar, no es un buen nacionalista. Y no debería llamarse a sí mismo nacionalista, debería llamarse a sí mismo loquito. Es como una ceguera intencional, ¿no? Sí, sí. Tú no quieres ver. No quieres ver que tu país tiene problemas, que tu país no es perfecto. Y por no querer ver esos problemas que tiene el país y por no querer mejorar esos problemas estructurales, sociales, políticos, económicos, culturales que tiene el país, lo estás metiendo al abismo. Algo así como el pensamiento hecha leganista. Sí. O sea, que no lo estás viendo. Te ciegas. Te ciegas. Bien. Y volviendo un poco a Riz Cortines. El mejor presidente de la historia. El mejor presidente de la historia de México. En tu juicio. A mi juicio personal. De la historia, literal. Él o López Mateos, que fue su sucesor. Ellos dos fueron muy buenos presidentes. Pero bueno, lo curioso de Riz Cortines, que es una parte que te digo, él era alguien que tenía mucho este pensamiento místico, ¿no? Él creía mucho en que le iba a ir mal si actuaba mal. Un pensamiento medio de karma. Y siempre cargaba con sí un palito, un palito como estos con los que buscas agua. Por eso de la buena suerte. Por siempre estar tocando madera. ¿Es así? Sí. O sea, por siempre estar tocando madera. Y también tenía un tema de que no le gustaba la piel de cocodrilo. Entonces, en algún momento Miguel Alemán, que era su sucesor, digo, su antecesor. Que no fue hace mucho, ¿verdad? Miguel Alemán habrá sido siendo 40, 50. Épocas de 40, 50. Sí. Y luego hubo un alemán después. No, hubo un alemán gobernador y hubo un Miguel de la Madrid. De la Madrid, el que estoy conveniendo de épocas de Luis Miguel, ¿no? Sí, sí, más o menos. Roberto Palazuelos, Luis Miguel. Sí, 80. Ah, lo estoy conveniendo. Muy bien. Y Miguel Alemán tenía unos zapatos de piel de cocodrilo. Y llegó un día a hablar con Ruiz Cortines. Y Ruiz Cortines no lo quiso recibir. Porque tenía los zapatos de piel de cocodrilo. Y también por ese tema que tenía. ¿Por ecologista o porque creía de mala suerte? El ecologismo en esa época era... Nulo. Nulo, sí. No, era por un tema de... No le gustaban esas vibras. Malas vibras. Sí. Hostia. Era un presidente curioso. ¿Lo decía públicamente, Gera? ¿Sus creencias personales? No. ¿O cómo lo sabes? O sea, lo sabes por leer cosas, biografías. Por biografías que se han escrito de él, etcétera. Y él era alguien muy reservado, muy callado. Cuando acabó su presidencia, él se retiró a su casa en Veracruz, ahí en el centro de Veracruz. Y no salió de ahí. O sea, bueno, o sea, salió de ahí, pero pues para ir al súper, ¿no? Sí, claro, claro. No se quedó ahí en su retiro. No volvió a intervenir en la vida política. Eso es curioso. No pasa mucho actualmente que los presidentes se quedan en México, ¿no? Y que se quede... Y déjate eso, que no vuelvan a intervenir. Porque pues luego ves ahí a Felipe Calderón tratando de formar su partido México Libre y poniendo a Margarita Sala de diputada otra vez, ¿no? De ese tipo de cosas las ves mucho. ¿Por qué se van? Yo creo que en parte por miedo y los que no se van, yo creo que es en parte porque siguen teniendo ambiciones políticas. Y Ruiz Cortines es uno de esos pocos casos que dijo, no, yo aquí ya acabé. ¿Era popular con la gente? Sí, era un presidente popular. Pero no extremadamente popular. No por encima del promedio del prista de la época. ¿Eran populares los presidentes pristas? Sí, sí, evidentemente. ¿Pero entonces qué hacían bien? ¿Manejaban un discurso muy pulcro? No, no eran nada, eran muy buenos para mentir. Había un aparato de propaganda gigantesco que funcionaba muy bien a su favor. ¿Pero cómo la gente seguía creyendo? Pues se legitimaban con el discurso de la Revolución Mexicana. Y en esa época la mayoría de mexicanos no entendían que era el PIB, no entendían que era comunismo, no entendían que era socialismo. ¿No entendían que estaban en un contexto malo? Sí, era con... Posiblemente, ¿no? Exacto, era con que, pues bueno, mira, el gobierno me da mis dádivas, me da mis apoyos, yo con eso estoy por bien servido. No los podemos culpar, ¿no? Pues no, evidentemente. Yo creo que fue un... No tenían un referente. El PRI fue la dictadura perfecta. ¿Como la peli? ¿Ya viste la peli? Sí. Está buena, ¿no? Pero hay una reflexión muy buena de un politólogo peruano, Vargas Llosa, que el término dictadura perfecta viene de ahí. Él dice que el PRI es la dictadura perfecta porque logró impregnarse en el sistema mexicano de una manera muy eficaz y tiene todas las características de una dictadura si uno trata de observarlo, ¿no? ¿Eficaz te refieres siendo popular en la gente? Eficaz de que era inamovible, no le podías quitar del poder el PRI. ¿Pero nadie se quejaba o sí se quejaban y aún así no se podía quitar? Si te quejabas, te callaban. Sí. ¿No? Y por supuesto que el PRI aceptaba la crítica, pero la crítica que le servía para comprobar que era un partido democrático. Le servía la crítica de intelectuales como Octavio Paz, como Krause. Pero si te pasabas con tu crítica, como Manuel Buendía, te mataban. Sin el menor problema. ¿Pero entonces qué le daba tanto poder? ¿La gente los quería? En parte el poder popular, en parte los fraudes electorales, en parte tenían un control económico gigantesco. Otra vez era una oligarquía. O sea, eran empresarios amigos del presidente en este caso. Por supuesto. La élite empresarial, tenías que ser amigo del presidente si querías entrar en la élite empresarial y si querías ser presidente, tenías que ser amigo de la élite empresarial. Sí. Todo este tema de los dedazos de yo elijo quién sigue, ¿fue en esa época? Fue en esa época. ¿Qué? Por supuesto. ¿Cuánto duró eso? Unos 70 años. ¿70 años de dedazos? Sí. ¿En qué consistía el dedazo? Yo elijo quién me caería. El que me sea más leal. Sí, es el presidente. Sí. El PRI fue una dictadura muchos, muchos años. Y una dictadura... ¿Por qué perfecta? Que ahí estaba el tema. Ahí estaba el meollo. Perfecta porque, por ejemplo, contrataba de una manera muy sutil a las élites intelectuales. Permitía, otra vez, permitía la crítica por la medida en la que esta crítica le servía para demostrar que era un partido democrático. ¿Pero cómo te puede servir la crítica para...? Cuando demuestra que eres un partido democrático. O sea, la crítica buena. Claro, no, y la mala también. Pero siempre y cuando no fuera a exponer a alguien. O sea, si la crítica era el PRI es un sistema represor y malvado, ok, a mí qué me importa que me digan malvado. Pero ah, cuando tenía un caso de corrupción de algún político, cuando era algo que sí... Concrato. Exacto, concreto, que no era una crítica tan filosófica, que no era una crítica tan al sistema político y que era una crítica directa a un miembro del partido. A lo particular. Al partido. Ahí sí, te callaban y te callaban por los peores medios. ¿Ha sido la peor época para los periodistas? Sí. En México, sí. Y digo, ahorita no nos quedamos muy atrás, pero lamentablemente ahorita... ¿Pero está menos peor o ha habido evolución? Yo digo que desde esa época hasta el día de hoy no... La situación ha tenido sus altibajos. Pero se mantiene. Pero sí, o sea, el gobierno cree que tiene el derecho de silenciar a periodistas y no te estoy hablando del gobierno federal, te estoy hablando de gobiernos locales, te estoy hablando de dirigentes de partidos. Este... Sí, el Estado en general. El Estado en general y también hoy en día tenemos un problema que no existía en esa época que es el narcotráfico. Qué interesante. Está... Es complejo, ¿no? O sea, las respuestas sencillas y fáciles no... Es que cuando se habla del PRI... No son tan simples. El PRI es el fenómeno más interesante en la política latinoamericana que ha existido. O sea, como hasta caso de estudio, ¿no? O sea, cómo se logró mantener por tanto tiempo, cómo se logró mantener popular. Algo hacían bien. O sea, muchas cosas. Una buena estrategia de comunicación. Usaba una narrativa revolucionaria para legitimarse porque apoyaban... ¿Cómo sería un ejemplo concreto eso? O sea... Pues era el partido de la revolución. Era el partido que nació a partir de la revolución. Era el partido de la reforma agraria. Era el partido que repartía las tierras y que le daba las tierras a los campesinos. Claro, porque ellos estaban bajo el control de las tierras. Era el partido que... Una especie del discurso como el de Trump, de Make America Great ni siquiera. Era un discurso todavía más eficiente porque era un discurso que sí tenía... O sea, el sustento del discurso de Trump es un discurso de nos han fregado, nosotros vamos a fregarlos de regreso y vamos a regresar y vamos a hacer lo mejor que ha pasado. Confrontativo. Ajá. El del PRI, no. El PRI era un discurso de estamos fregados, vota por el PRI para dejar de estar fregados. Y como el PRI era el papá Estado que controlaba todos los aspectos de la vida pública del país, desde el educativo hasta la leche que comprabas. Lo económico, sí. Como controlaban todo, era muy fácil acabarte decantando por el partido o voy a votar por el partido oficial siempre. Usaba una narrativa de izquierda muy eficiente, a pesar de que el PRI no siempre fue de izquierda. ¿Y en qué momento se harta la gente con Fox? O sea, ¿qué tuvo que pasar para que ya estuvieran hartos? Fueron muchas coincidencias que pasaron que se dieron... Pues es que siempre con el PRI hubo estabilidad económica. El país nunca fue un país pobre, nunca hubo una crisis económica. O sea, no estaba en lo mejor, pero no estaba en los pisos. Ajá. O sea, la gente era pobre, la gente vivía mal, pero el país crecía, ¿no? La clase media vivía bien. El problema llega cuando llegan presidentes como Echeverría que empiezan a tomar medidas económicas bizarras, sin explicación, pero que dan un cambio completo a la economía para que la economía quede en control del Estado. Y es en ese momento cuando llegan ese tipo de reformas que evidentemente empieza a haber problemas para la clase media y los empiezan a sentir. Con López Portillo llega una de las peores crisis económicas en la historia de México, la del 82, porque López Portillo, que acaba siendo que López Portillo privatice la banca. Entonces, todo ese tema acaba llevando a que la clase media se harte. Cuando la clase media se harta, también la gente más pobre se empieza a hartar. Y es cuando empieza a tener más éxito el PAN. O sea, la gente realmente se dio cuenta de que ya le estaba afectando directamente. Claro. Y el PAN siempre tiene un discurso de defender a la clase media. entonces el PAN empieza a ganar mucha fuerza. Después también la izquierda que siempre había sido reprimida por el PRI, la auténtica izquierda, no la izquierda revolucionaria, la auténtica izquierda mexicana que siempre había sido reprimida por el PRI, empieza a tener victorias electorales muy importantes con personas como Cuauhtémoc Cárdenas. Llegan las elecciones del 88, llega el fraude electoral del 88. Era un ánimo muy caliente porque la gente estaba muy enojada con el PRI. votan por castigar al PRI por Cuauhtémoc Cárdenas y por Manuel Cloutier. El PRI gana las elecciones a través de un fraude y a partir de ese momento empieza a haber un rechazo al PRI como partido y por eso Salinas también se despinta un poco del PRI y él dice no, yo no soy el presidente del PRI, yo soy el presidente de solidaridad. Mi proyecto es solidaridad. Moviéndonos un poquito de tema, Mijera, ¿es cierto que estuviste viviendo en Canadá? ¿Cuánto tiempo viviste allá? Estuve un año viviendo allá. ¿Un año? ¿Qué tal? ¿Te gustó? Padrísimo. Es un lugar increíble que quiero mucho con el peor frío que existe. Es lo que te iba a preguntar, ¿es tan frío como dicen? Sí, menos 20 grados. ¿Soportable? Menos 20 grados fue la temperatura promedio en invierno. ¿Se soporta? Llegué a estar a menos 40. O sea, a los menos 40 ya no sales de tu casa. Sí, tenías que ir a la escuela. Sí, pero ¿lo soportas? No, tenías que tener unas chamarras así gigantes y el camión escolar. No podías ir en el camión escolar. A veces había snow days, o sea, días de nieve sería la traducción en español. Que no dejaban... Que no podías ir a la escuela de plano porque... ¿Por los caminos? Ni siquiera por los caminos porque la escuela estaba al ladito. Era un pueblo chiquito de 13 mil personas donde yo viví. No podías porque de verdad era inhumano salir. O sea, a pesar de que te pusiste hasta las chamarras del mundo, era peligroso. O había demasiada nieve, ¿no? Una vez que la nieve creo que subió dos metros, metro y medio. ¿Y cuál es la actitud de las personas? O sea, ¿es cierto que el frío deprime? Pues no sé si depresión, pero sí frustración. Y evidentemente yo sí me volví muy nostálgico porque extrañaba mucho México. ¿Pero no te ponías triste? No, por el frío. Es que cuando estás ricos de tu casa no sabes si es por el frío, no sabes si es porque extrañas a los amigos, porque extrañas a la familia. Pero se dice que los canadienses son muy amables. Sí, son gente muy amable. Entonces no creo que tenga que ver. Son gente amable. El que esté triste no te hace amargado necesariamente. Yo conozco gente que tiene problemas de depresión terribles y que es gente nefasta y también conozco gente que tiene problemas de depresión terribles y que es la gente más amable del mundo. Entonces no creo que sea un tema de que según yo sí hay un tema de vitaminas y etcétera. Pero en realidad si yo llegué a vivir alguna afectación emocional por estar viviendo en Canadá fue más que nada porque extrañaba a México. De hecho ahí me hice muy fan de Juan Gabriel, me hice muy fan de toda la música mexicana. ¿De verdad? Sí. Nunca la había escuchado pero era la música que escuchaba en el coche en la radio. No la ponías tú por intención. O sea, de la quiero oír. Y ahí fue... ¿Cuál era tu canción? Hasta que te conocí de Juan Gabriel. Esa era tu... La buena. Esa es la versión en vivo en Bellas Artes. Esa es mi canción. ¿Y qué sentías cuando estabas allá oyendo esa canción? ¿Te sentías triste, orgulloso, las dos mezcladas? Pues sentía el extraño mi tierra. Y también este... Se siente feo eso, ¿no? Pues... Yo estuve un mes en Alemania y sí lo... Pues híjole. Sí lo sentí. Imagínate. Y me la estaba pasando bien. Sí. O sea, no es como que lo estuviera... No estaba sufriendo. Pero extrañas. Y no, también este... Había muchas canciones de Juan Gabriel que me gustaban mucho. este... Mi Pueblo que es un dueto que tiene con Polanca. Este... Tiene... Había varias canciones. Luis Miguel también. Este... ¿Cuál es tu canción favorita de Luis Miguel? Esa es una pregunta muy difícil porque me gusta tanto la música de Luis Miguel. ¿Tienes top tres? Tengo top tres general. Así... Te podría decir que La Barca que es un bolero. Hostia, no lo conozco. Te podría decir que te propongo... ¿Es en primer lugar? Es en primer lugar. Quizá. Te propongo esta noche y... Tampoco la conozco. Y hoy el aire huele a ti. Ok. Esas tres. ¿Son boleros las tres? No. Te propongo esta noche es más como... ¿Popera? Popera más como de fiesta. Aunque creo que es de las menos apreciadas. Este... ¿Te gusta la música underground? O sea, que no mucha... Que no es mainstream, que no es súper popular. Pues me gusta la música en general. O sea, tú me puedes poner ahí a un grupo que conocen tres personas y que soy de los únicos 15 oyentes mensuales. Pero también me puedes poner a Barboni y lo puedo disfrutar. O sea, yo soy alguien muy musical. Soy alguien que vive por la música, que ama la música. Este... De hecho, ahorita que venía en el camino acá, siempre trago... Siempre me molestan mucho que siempre traigo cargador y audífonos a todos lados. cargador, pues porque creo que se vuelve una necesidad. Claro. Este... Y audífonos siempre traigo a todos lados porque ni siquiera es un tema de... De querer distraerte. Sí, es un tema de... A veces tengo la urgencia de oír música, ¿no? Y me gusta mucho... Especialmente me gusta la música en español. Es un gusto que heredé de Canadá. Lo fui desarrollando. Este... Me gusta... Te puedo decir desde Julio Iglesias y Pimpinela y Mosedades hasta Bad Bunny y J Balvin y... Y me di... Sí, o sea... Y variado. Y variado. Y me gusta... Me gusta bastante la música clásica. Me gusta bastante el rock en inglés. Este... Concretamente el rock setentero, ¿no? O sea, David Bowie... ¿Queen entra ahí? ¿Queen me gusta? ¿Queen le gusta más a mi papá que a mí? Mi papá fue el que me introdujo mucho del rock. Beatles. Beatles. Me gusta. Tiene... Es una banda muy universal, ¿no? Tiene todo tipo de música. Tienes desde... Rock. Canciones que te pueden poner muy feliz, ¿no? Como Here Comes the Sun o Hey Youth y tienes canciones que te cortas las venas, ¿no? Entonces... ¿Como cuál? ¿De los Beatles? ¿De los Beatles? Hay una que se llama... Ay, no me acuerdo. ¿Tú te sabes alguna corta venas de los Beatles? Yo me sentí... Tal vez no he consumido mucho. Desde... Let It Be... Ya. Hey, Más tristonas. Sí. Este... Me gusta mucho la música ranchera. Este... Vicente Fernández, eh... Joan Sebastián me gusta mucho. Y... Pues también un poquito ahí... A veces le meto cumbia, a veces le meto salsa. Súper variado, un surtido rico. Sí. Me gusta... Me gusta... Me gusta la música y... Luego un día estaba poniendo la playlist, ¿no? Con un amigo. Tengo un amigo, Alejandro. Saludo, porque seguramente va a ver esto. Que tiene el mejor gusto musical en cuanto a rock, ¿no? Muy, muy buen gusto musical. Y pues estaba poniendo mi música y me sacaba de onda porque escuchabas una canción de banda, ¿no? Escuchabas Flor de Capomo del X Grupo y escuchabas a los cadetes de Linares, ¿no? Esta es la de No hay novedad. Y después tenías a Mozart y después tenías a... A David Bowie. Y después tenías a David Bowie, después tenías a Bad Bunny, después tenías... Yo también soy así, ¿eh? O sea, súper, súper variedad. O sea, puedes escuchar lo que sea. La música es lo que te gusta, ¿no? Un género musical. Interesante. Y la verdad, pues sí, yo la música la disfruto mucho. Y... Sí, el tema musical me gusta, pero no te podría decir un cantante favorito, fíjate. Es difícil eso, ¿no? Si tienes una diversidad de géneros que te gustan porque te gusta la música y no un género, hay personas que sí tienden a este es mi género y me fascina y es como mucho más fácil porque ya está nichado, pero así en general... Ahora, el que más he oído según Spotify y que estoy en el 0.0000001% de los que más escucha es Luis Miguel y eso sí... El que más oyes. Sí, o sea, pero es que te salen al final las estadísticas de Spotify. estoy en el 0.0005 de las personas que más escuchan Luis Miguel en el mundo. O sea, la cantidad de gente que lo escucha es inmensa. Contra otras 20 personas, güey, o sea, hay 20 personas que lo escuchan más que yo. Y ya, o sea, hay 20 personas, yo soy como el 21 y después está todo el mundo, todo el resto del mundo. Hostia, ¿te acuerdas de los minutos reproducidos de las horas? pero te podría checar el dato ahorita. Era una locura. Sí, sí, era... Que ni siquiera se cree. Sí, o sea, también porque lo pongo para dormir, por ejemplo. Ah, y corría, y corría y ya te dormiste. Y corría y lo escucho y pues sí, tengo mucho Luis Miguel en todas mis playlists. Entonces... Dice en Spotify cuánto lo has oído a cierto cantante. ¿Es hasta el final del año? Es hasta el final del año. O sea, no lo tienes ahí. Yo no tengo el dato aquí a la mano. Ya, pero eso fue muchísimo. Sí, también sé que mi canción más escuchada porque eso sí lo puedes checar en una página que se llama Stats for Spotify. Es este... Una de rock de Kenny Los Eléctricos que se llama este... No huyas de mí. No huyas de mí. Es buenísimo. Es como... Tengo roto el corazón. Es muy buena canción. ¿Una especie de hombres G? O sea, ¿de ese estilo? No, ni siquiera. Es más rock, rock, rock. Es como un rock un poco más eléctrico. Algo como el tri. Tipo. Tipo. Más de ese estilo. Y no sé por qué esa canción es la que más he escuchado. O sea, tuve una época, me acuerdo mucho en principios 2019 que la escuché mucho, pero me sorprendió cuando vi que es la canción que más he escuchado en la vida. Y sí, que está por encima de cualquiera de Luis Miguel, que está por encima de cualquiera de Depech Mode. Depech Mode es otro grupo que me fascina. ¿Qué te fascina? Este, entonces, pues sí, la música. Si es variado tu gusto musical. Sí. Está fregón eso. Yo también soy bastante variado. O sea, no me apego como a un género en particular. Sí, sí. O sea, yo ni siquiera hago playlist. No me gusta. Las pongo literal gasto datos cada vez que salgo porque siento la necesidad de que, o sea, la canción que quieran en el momento. O sea, una playlist ya como que te da la opción y tú lo dejas decidir. Fíjate, yo busco en el momento. Ves que te dije en un principio que no me encanta el orden. Ajá. Para la música soy súper ordenado. Todas mis playlists tienen 200 canciones, todas. Y en el momento en el que llegan a 200 hago otra playlist. ¿Y tú las haces? Sí. Guau, no, o sea, si eso sí es rigor, yo no puedo. O sea, yo no me puedo tomar el tiempo. Y no me permito repetir música, o sea, no hay, nunca vas a encontrar una canción dos veces en una playlist. Ni dos veces en dos playlists diferentes. Ah, caray. Al menos en una colección que tengo que se llama como Jerry, que ya van cuatro playlists así de 200 cada una. No, no se repite ni una canción. Guau. Tengo un proceso ahí muy estandarizador. Fíjate qué curioso. Pero, pero ahí es por, 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 por un tema de orden, pero más en un tema personal de que yo sé que soy muy desorganizado. Entonces, si quiero escuchar la canción, pues ya la busco más fácil. Sí. En la playlist, en qué playlist está, entonces ya la busco ahí. Sí. Eso sí es un tema de rigor, pero para mí mismo, para mi orden personal, porque si no sé que nunca la encontraría. Muy bien. Y ahora, hablando de redes, hermano, cuando empezaste en TikTok, no titubeaste, no te dio miedo hablar de política por lo polarizante que digas lo que digas, la gente lo interpreta, lo toma mal, lo saca de contexto. Mi contenido no empezó siendo educativo, porque mi contenido empezó siendo uno de golpeteo, uno de, de, de opinión, de, ah, de este güey hace todo mal. Por eso, con más razón, más polarizante, nunca te dio miedo. Miedo no, hasta que me amenazaron de muerte y ahí, este, tuve una conversación muy pesada con mis papás en la que me dijeron, como tienes que moderar tu contenido, porque no queremos que te amenacen de muerte. Y, este, y en ese momento fue cuando ya empecé a moderar más mi, qué decía, qué no decía. Guau, qué horror. ¿Cómo lo tomaste? ¿Te pegó? ¿Lo tomaste objetivamente? Pues, esas son las consecuencias que ya venías a venir. Fue un tema duro, la verdad, de la amenaza, porque sí, sí me pegó, pero, pero fue una de las, así como el video de Latinoamérica que te conté en un principio, ha sido otra de las cosas que, que me han ayudado a madurar como creador de contenido. Ha sido una de las cosas que me han hecho decir, oye, echarse el contenido que quieres hacer no es de, de golpeteo, de, y no por miedo, eh, o sea, me hizo darme cuenta de tú, 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 tú llegaste aquí porque querías educar, porque querías tener un contenido educativo que verdaderamente aportara. ¿En qué está aportando decir que tal gente es un pelafús tan bueno para nada, analgasmeadas? Solamente porque no está de acuerdo con lo que piensas, o sea, no, no, ¿Te diste cuenta en algún momento que funcionaba más si eras polarizante, si eras de golpeteo? O sea, yo me lo doy cuenta. El golpeteo funciona mucho más. Si eres absolutista y ves solo un punto. Tienes más éxito. Tienes más éxito y no, no, o sea, tanto mucho odio como mucho amor porque las personas son. Pero precisamente por eso, precisamente por eso yo tomé un camino que quizá no fue la apuesta más fácil, pero fue la que más convenía al México que quiero ver y al México que quiero formar y a la audiencia que quiero formar y dije, ¿sabes qué? Yo no voy a abonar en esta polarización. Yo no creo que esto sea lo apropiado para México y decidí cambiar mi contenido y decidí hacer lo contenido educativo. Ese fue el punto de inflexión. Wow. Es que hablar de política es la responsabilidad. Por más objetivo que quieras y puedas hacer siempre va a haber, siempre se presta a malinterpretar, siempre se presta a... Pero eso, eso lo asumes como parte de, o sea, eso es parte del boleto. Lo que, lo que yo no puedo darme el lujo de hacer es permitir que mi contenido sea contenido que polariza, que sea contenido que no construye un México mejor. Yo, yo no puedo darme el lujo de hacer ese tipo de contenido. Sí. Habrá, habrá gente que crea que eso es lo mejor para el país, habrá gente que crea que ese es el mejor contenido que pueda hacer. Oye, si tú crees que eso es lo bueno, adelante. Que abre debate de alguna forma. evidentemente, también es válido que haya ideologías, también es válido que haya gente que discuta, también es gente que haya gente que critica. pero, ese no es mi tipo de contenido y si eso es lo que vienen a ver en la cuenta de Gerardo Vera, no es lo que van a encontrar. ¿Cómo lidias con el hate ahorita? ¿Lees comentarios? ¿No lees? ¿Los leo todos? ¿Los lees todos? ¿Los leo todos? Porque creo que la única manera de lidiar con el hate es dándote cuenta que es gente que tiene la vida más deprimente del mundo. O sea, la gente que te tira hate es gente que va a gastar uno de sus, un solo segundo de sus 80 años de vida, que es más o menos el promedio de vida actual o bueno, al que le estamos tirando a futuro en México. Y de energía. Creo que ahorita andamos como en 70 y tantos años. Pero bueno, estás gastando un solo año de los años que te caen de vida, que ojalá sean 2000, o sea, ojalá sean muchos. Lo estás gastando en tirarme a mí, una persona que consideras patética, que odias, qué triste vida. Y energía también. Sí, acabas de gastar un poquito de tu vida en eso. Podrías haber pasado tiempo con una persona que querías, podrías haber hecho otra cosa y decidiste tirarle hate a alguien que consideras una amenaza para la humanidad y que consideras lo peor que existe. Sí, muchos hablan de un punto de vista empático de ¿qué está pasando por la mente de estas personas en su vida para que tengan que transmitir esa negatividad? Es que me da lástima. O sea, es lástima. Pero entonces, ¿por qué leerlo? O sea, ¿por qué? Porque yo siempre he creído que lo más importante en el contenido político es precisamente eso, que haya apertura al diálogo. Si no hay apertura al diálogo, tu contenido, por definición, no es político. Porque no estás tomando en cuenta las opiniones y no estás democratizando tu contenido. ¿Pero no te afecta en lo personal? O sea, es que creo que es difícil objetivamente criticarlo. Cuando me llega a molestar, cuando me llega... No, no, no. A ver, el hate sí, pero los comentarios los los veo todos. Ah, no, me refiero al hate. Pues es que cuando lees todos los comentarios lees el hate también. ¿Por qué no mejor no leerlos? Porque no puedes saber cuáles son de hate y cuáles no. Yo creo que tendrías que tener unos filtros muy específicos y yo creo que incluso sus comentarios son valiosos porque son comentarios que a veces te ayudan a ser autocrítico. Pero a ver, el ser humano no está hecho para recibir tanta... tanta... ¿Cómo se dice? Tanta respuesta inmediata tu cerebro no puede asimilar bueno o malo tanto o sea... Pues no, pero solo las opiniones de pocas personas. No, pero es algo que estoy dispuesto a hacer por poder ofrecer el mejor contenido que pueda ofrecer. Siempre voy a estar abierto a la crítica, incluso a la negativa y a la injusta, porque la crítica puede ser injusta de vez en cuando. E incluso voy a estar abierto a la crítica que no es constructiva, porque siempre tiene que existir esa crítica. y por sobre todo pues quizá no sea lo más apropiado para los comentarios que quieres leer, ¿no? Pero sí es lo más apropiado para México y sí es lo más apropiado para el contenido que quiero ofrecer. Entonces, prefiero tener un muy buen contenido, prefiero tener un contenido que siga teniendo la calidad que lo identifica. Prefiero que siga habiendo gente que pueda expresarse libremente en mi plataforma, que pueda tener una opinión muy diferente a la mía y que tenga toda la libertad de ponerme... de plasmarlo. Estoy de acuerdo con eso. Y que incluso que yo le caiga mal, creo que tienen todo el derecho del mundo de creer eso, de actuar de esa forma y yo del mismo modo pues los estaré leyendo, ¿no? O sea, es lo que me toca. Pero ¿no te ha pasado que lees tantos comentarios, un cierto número de comentarios negativos de tu persona o de que te descalifican de cierta cosa, de cierta característica en particular? Hay comentarios que me molestan. Pero no que te molesten, que por ser tantos y por leerlos constantemente te empiezas a cuestionar si verdaderamente soy así. Pues es que cuando son tantos comentarios de si verdaderamente soy así, o sea, si verdaderamente soy tan mamón pon tú, ¿no? Sí, por lo que sea. Lo que sea. Este, pues si van tantos comentarios quizás porque hay un poco de verdad en ellos. Quizá. Y entonces eso es un ejercicio de autocrítica. Oye, ¿soy muy mamón? A ver, voy a ver. No, pues fíjate que no. Es gente muy acomplejada que no le gusta mi contenido, es gente que me ataca porque la corregí, etcétera, y que cree que eso ya me hace un mamón. Sí, que soy directo. Exacto. Entonces, pues bueno, si esa es tu definición de mamón y eso es lo que tú vas a creer que te hace mamón y es lo que tú vas a querer usar para criticarme, pues adelante, úsalo, ¿no? Pero sí creo que hasta cierto momento también podemos tomar como hate cualquier cosa y hay que ser un poquito autocríticos también en el sentido de qué comentarios nos molestan. Es cierto. Pero podrían tener un poco de verdad dentro de ellos. Sí, que es una crítica, que crítica en sí no es ni bueno ni malo. también el video de Latinoamérica yo te podría decir que me cayó mucho hate, pero mira qué buena introspección y qué buena reflexión hice dentro de mi contenido a partir de ese hate. Sí, tiene utilidad. Ya. Hubo comentarios muy injustos, hubo comentarios que me deseaban la muerte en ese video, pero prefiero que esos comentarios existan a que no, a que no puedan existir. A que no hubiera existido uno de esos solos comentarios y que yo siguiera creyendo hoy en día que el pobre es pobre porque quiere. Qué punto de vista tan fregón, ¿eh? Pues no sé si fregón, pero... No, es que sí, objetivamente sí tuvo una utilidad. Pues... O sea, cumplió con una función. No sé si era la función que se tenía como intención, pero está padre verlo así. Pero... Creo yo. Es como lo trato de ver. Cada quien lo hace como le funciona, ¿no? Sí. Pues mi Jera, qué plática tan interesante. La disfruté un buen. Me impresiona que... ¿Tienes 17 años? 17, 17. Que a tus 17 años sepas tantas cosas, hables tan propiamente, de verdad, creo que es... Eso es fuera de serie. No muchas personas de 17 años lo son. No tienen por qué serlas, pero justo por eso es extraordinario porque tomaste un camino diferente. Oí que desde chiquito te gustaba mucho leer. Muchas personas decían qué raro, le gusta leer. Sí. Pero... Guau, güey. O sea, de verdad, qué impresión. Te felicito mucho. Te admiro. Estás muy fregón. Muchas felicidades. Pues muchas gracias y de verdad, reconocer nada más que nada de esto sería posible si no fuera por la audiencia maravillosa que tengo, por mis muy buenos amigos. Si pudiera destacar a un par. Claro. Alejandro, Pablo, Poncho, Jorge y pues mi familia, mis padres, mis hermanos, mis abuelos, mi abuelo en paz descanse y definitivamente gente como tú que me brinda este espacio para platicar y para poder disfrutar un poco este tiempo y poder plasmar un poco más mis ideas que tres minutitos en TikTok no me permiten. Algo de lo que te haya, el que quieras hablar, que no profundicaste como querías, un tema que se te quedó ahí. Pues no, yo creo que fue una gran conversación y estuvo buena. Es que luego divago y se me van las cabras al monte, te lo dije en un principio. estuvo bien fregón, yo lo disfruté mucho, pero sí, una gran plática y a eso va de divagada también. Gracias por la oportunidad. No, hombre, gracias a ti, Jera, qué gusto conocerte, no tenía el placer y estuvo bien chingón. Y pues sí, si me permitías cerrar con unas palabritas, pues como siempre cierro mis videos, pues bonito día. Claro, muchas gracias a ustedes que vieron o escucharon. Comenten aquí si se identificaron con algo. Estaría lindo si se suscriben, si le dan un like. Gerardo, casi se me olvida, en nuestros últimos se me ha olvidado, no sé por qué. Te podemos seguir en dónde? Van a estar aquí los links. Todas mis redes sociales Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, no, no tengo Facebook, pero también YouTube, aún no abro mi canal. Bueno, ahí está, pero he subido dos videos de TikTok. Ahí está, ahí está. En algún momento lo voy a explotar. Muy bien. Bueno, aquí van a estar todos los links. Muchas gracias. Que estén muy bien. Los queremos. Bye, bye. Qué fregón estuvo, hermano? No, gracias a ti, de verdad. Gracias. Contigo.